Buenos días, queridos estudiantes. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos muy contentos con mi compañero Andrés, el estar en esta mañana compartiendo con ustedes esta jornada de asesoría de sistema. Mi nombre es Verónica Galarza Ramírez. Yo trabajo, soy administrativa y trabajo en el Centro Regional Quito. Mi compañero es el docente Andrés Albuja. Andrés. Muchas gracias, Berito. Bueno, una cordial bienvenida a todos ustedes. Para nosotros es placentero, un honor poder contar con ustedes en este nuevo periodo académico. La universidad les recibe con los brazos abiertos. Estamos para poder acompañarles durante el proceso. Esta jornada, pues, básicamente sirve para tener lineamientos básicos y que las dudas queden despejadas para poder dar inicio. Pero siempre esa parte humana de acercamiento es importante que ustedes sientan ese apoyo por parte de la universidad, de los docentes, de los administrativos. Así que, insisto, la más cordial bienvenida. Y le doy paso a mi compañero Everito para que podamos dar inicio a esta jornada. Gracias por su puntualidad. Gracias, Andrés. Vamos a continuar, chicos. Como les decía a las personas que por favor se están integrando a esta jornada, es muy importante cuando tengamos encuentros académicos síncronos. Este es un encuentro síncrono. Nos citamos hoy día, sábado a las 10 de la mañana. Estamos en línea, los docentes y ustedes. Este es un encuentro síncrono. Esa palabra la van a encontrar siempre en la universidad. Cuando tengamos encuentros síncronos, es muy, muy, muy importante que nos lo guiemos correctamente. El docente no va a poder asignar una nota si yo estoy como iPhone, porque iPhone no va a tener inscrito en la universidad. Es importantísimo, por favor, lo guiemos correctamente. Si ya entramos a la reunión y nos percatamos que no ingresamos, no entramos con nuestros nombres completos, sin salir de la reunión, pueden tranquilamente renombrarse. ¿En dónde? Se van al enlace de participantes, ubican su nombre, junto a su nombre está el iPhone con el que ingresaron y ponen renombrar. Suelen haber tres puntitos si estamos en una PC. Si estamos en un celular, suele decir la palabra más. Ponen la palabra más y ahí dice renombrarse. Renombrarse. Necesitamos, por favor, que todos estén con sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Otra cosa importante. Les vamos a solicitar, como estamos con, gracias a Dios, 82 participantes, bienvenidos. No vamos a poder correr lista con Andrés porque nos va a demorar mucho tiempo. Para eso, en el chat, necesitamos que escriban en chat, por favor, sus dos nombres, dos apellidos y de qué centro son. Por ejemplo, Verónica Cecilia Galarza Ramírez, entre paréntesis, puedo poner Centro Quito. ¿Sí? Muchas gracias. En este momento, les voy a compartir un saludo de nuestro señor rector. En este momento, les voy a compartir un saludo de los estudiantes que van a ingresar a la universidad dentro de la modalidad distancia. Esta modalidad en la que la UTPL ha sido pionera en Sudamérica y en la que hemos recorrido todas las fases del desarrollo de esta importantísima modalidad que es hoy el campo de mayor desarrollo y evolución de la educación en el mundo. Vienen ustedes a una universidad que tiene una larguísima trayectoria como universidad abierta y a distancia y van a ingresar en una modalidad en la que se necesita una gran disciplina, una gran capacidad de autoorganización, una gran capacidad de autoorganización, una motivación altísima y una fuerte dedicación al estudio. Creo que todo eso vale la pena. Además, la Universidad Técnica Particular de Loja es una universidad católica que promueve una educación integral. Queremos compartir con ustedes una visión fuerte del mundo, una realidad, la visión de una realidad que tiene sentido. Van a formarse no solamente como profesionales dentro de un campo de estudios, sino también como ciudadanos y como personas. Espero que esta aventura del saber, esta aventura del conocimiento, de desarrollo personal a través de la educación sea para ustedes realmente dichosa, motivadora, estimulante, que se sientan animados en el recorrido que van a hacer, en la carrera que van a iniciar y espero que la culminen con éxito. Felicidades y hasta pronto. Felicidades y hasta pronto. Felicidades y hasta pronto. Felicidades y hasta pronto. Vamos, no todos a la vez. ¿Quién se anima? Hola, Francisco. Hola, mi nombre es Francisco Plasencia. Soy de la provincia de Las Uay, Antón Cixi. Estoy inscrito en la carrera de Administración Pública. ¿Qué más les digo? ¿Qué carrera? Perdón, estás en tu centro universitario entonces de Cixi, Francisco. No, en Gualaceo. Gualaceo. Claro, está a 30 minutos, creo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Aquí hay el Galaxy, que no sabemos quién es este señor Galaxy. Demole paso al señor Galaxy. Galaxy J1 Mini. Buenos días, disculpe. Mi nombre es Mariela Bermeo, pero no, estoy tratando de buscar para renombrar el nombre, cambiar y... Tranquila. Como estás conectada a través de un celular, supongo que es Samsung Galaxy, necesitas, por favor, en la parte de abajo, está donde está tu micrófono, tu video, está un... Dice más. Si tú le pones clic en más, te puedes renombrar, por favor, antes de que procedamos... Disculpe, buenos días. Me sale la opción, levantar la mano, mostrar mis videos en la vista, ocultar participantes y mostrar... No, es en participantes, es en participantes. Yo también estoy en celular. Ok, o si no puedes salir y volver a ingresar. Ok, gracias. Gracias. Vamos a continuar. Voy a silenciar a todos para continuar, ¿ya? Listo. Listo. Ya hemos un poco, este, visto con qué personas estamos. Estamos muy contentos con Andrés de que se hayan dado cita a esta reunión. Vamos a continuar. El día de hoy, la jornada del día de hoy, que la tenemos prevista con Andrés para hacerla en dos horas, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a tener una exposición de la estructura curricular, el acompañamiento tutor, plan docente, materiales, sistema de evaluación de aprendizajes. Es decir, los tres primeros temas los voy a dar yo. Luego de eso, haremos un recorrido en la página web, porque queremos que ustedes se lleven todas las cápsulas que necesitan saber para comenzar su titulación de manera correcta. Mi compañero Andrés tendrá luego el paso para que les indique una aula normal, una aula ya en vivo y en directo, porque desde el día lunes iniciamos ya con actividades calificadas en cada una de las materias. Entonces, ustedes van a poder ver cómo maneja Andrés su aula, que es similar a cómo lo hacen el resto de tutores. Entonces, haremos una pequeña ronda de preguntas de no más de 10 minutos para respetar un poco el tiempo de todos, ¿no? Para eso es importante que hacemos la manito para poder dar paso desde acá. Luego continúa mi compañero Andrés con el tema de hábitos de estudio. Haremos la segunda ronda de preguntas y luego sí el cierre de la jornada. Por lo tanto, mientras dure nuestra exposición, les pedimos mantener siempre el micrófono apagado. Vamos a continuar con el primer tema. Estructura curricular. Ustedes, cada uno de ustedes está matriculado en una titulación diferente. En este curso propedéutico los ponemos siempre a los estudiantes según se vayan matriculando, sin importar el centro universitario a la que pertenezcan y sin importar la carrera a la que pertenezcan. Esta estructura es solo del curso propedéutico. Luego, en sus paralelos normales, ustedes van a tener la materia que se matricularon y sus compañeros de estudio pueden ser a nivel nacional. Eso es lo importante, lo bonito de modalidad abierta y a distancia que nos permite unir lazos. Y hemos puesto a prueba toda nuestra tecnología. Miren, estamos tantas personas conectadas y hemos tenido problemas, ¿no? Así va a pasar en su estructura curricular siguiente. Estos términos son para ustedes nuevos ahora, pero de aquí a lo largo de su carrera, ustedes lo van a escuchar frecuentemente del personal administrativo, lo van a escuchar de sus docentes. Por lo tanto, por eso lo damos en el curso propedéutico y en la jornada de asesoría de sistema. La unidad de planificación. ¿Qué es la unidad de planificación para la UTPL? Es el periodo académico. La UTPL tiene dos periodos académicos en el año. Abril, agosto, que es el que iniciamos ahora, que lastimosamente por las situaciones del país, no lo arrancamos del primero, pero lo arrancamos del 13, ¿no? Entonces, tenemos dos periodos en el año. Abril, agosto y luego comenzamos Dios mediante octubre, febrero. La duración de nuestro periodo académico ordinario, como se lo denomina, son 16 semanas. Este dato es muy importante, chicos. 16 semanas y lo vamos a repetir después con Andrés, este tema de las 16 semanas. Un crédito académico. No sé si ustedes se fijaron en sus mallas curriculares, que debajo de su malla curricular decía 3, 4, 5 y no entendemos qué significa ese 3, 4, 5. Es el peso en créditos que esa materia tiene. ¿Cuánto me representa en horas? Un crédito me representa 48 horas, ¿sí? Entonces, para que se den un poco la idea de cuánto me va a costar invertir tiempo en esa materia para yo poder pasarla adecuadamente. Las horas que le corresponden a cada asignatura se distribuyen en tres componentes. Estos tres términos también son importantes y quienes ya hicieron el curso propiedético lo van a conocer, ¿no es cierto? El primer componente que ya forma parte de nuestro sistema de evaluación es el aprendizaje en contacto con el docente. Es decir, cada materia que tiene un número de horas correspondiente, el docente de la materia lo va a evaluar con aprendizaje en contacto con el docente, que lo denominamos ACD. Aprendizaje práctico-experimental, que lo denominamos APE. Y aprendizaje autónomo, que lo denominamos AA. Estas siglas, ustedes las van a ver frecuentemente en sus planes académicos, ¿no? Entonces, cuando el profesor me diga, yo les voy a hacer un chat que me pertenece a ACD, ya sabemos que el profesor me está evaluando el aprendizaje en contacto con el docente. Entonces, estos términos que son muy internos de la universidad, se les enseña a los alumnos para que poco a poco vayan comprendiendo nuestro sistema. Ahora, la ley, la ley de régimen académico que nos rige a todas las universidades, nos dice que para el nivel de pregrado o grado, tercer nivel, están planificadas dos tipos de titulaciones. Las licenciaturas que tienen el PAO. ¿Qué era el PAO? El periodo académico ordinario, recuerda. Entonces, una licenciatura va a tener ocho periodos académicos y una ingeniería va a tener nueve periodos académicos. En esta pantalla solamente está el detalle de cuántas horas voy a tener al finalizar mi carrera. En sus mallas curriculares propias van a tener cómo se desmenuzan estas horas. Ahora, luego de que acabemos esta primera parte, recuerden que yo les decía, vamos a hacer un recorrido en la página y voy a indicarles en la página en dónde están sus mallas curriculares. Porque es importante para mí que me matricule en derecho o que yo me matricule en inglés o me matricule en educación básica, conocer mi malla curricular. Porque es el objetivo. O sea, yo voy a tener en ocho periodos académicos o en nueve periodos académicos esta estructura curricular que me va a permitir a mí ir sabiendo en qué nivel voy. ¿Cómo la tenemos estructurada la UTPL? Todas las mallas curriculares tienen la misma estructura. Lo que cambia son el nombre de las materias, ¿no? Entonces, de primero a cuarto semestre tenemos materias que forman parte de la unidad básica. ¿Qué es esta unidad básica? Introduce a la estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera. Es la base de la carrera. ¿Por favor apaguemos los micrófonos? ¿Ya se puede? Cristian, por favor apague los micrófonos, por favor. Gracias. Les decía. Gracias. Les decía, los primeros cuatro niveles o los primeros cuatro periodos académicos son materias que pertenecen a la unidad básica. Miren, están agrupadas por esta barra amarilla. La siguiente fase de materias o los siguientes grupos de materias se denominan unidad profesional y están desde quinto en adelante. Entonces, tenemos unidad básica, unidad profesional y también tenemos unidad de integración curricular. ¿Qué significa esta unidad de integración curricular? Y como ustedes pueden ver en la gráfica, son apenas dos materias. ¿Qué significa esto? Estas materias, cuando lleguemos a este nivel en las titulaciones y cojamos ya el practicum 4.1, la universidad me va a hacer una pregunta fundamental. ¿Cómo quieres titularte? Hay dos opciones. La ley nos da dos opciones. Hacer una titulación con un trabajo de titulación, con un director, con un anteproyecto, con una exposición o graduarme a través de un examen complexivo. Las dos maneras que me dan elegir a mí no tienen ningún peso final en mi titulación. ¿A qué me refiero? Un abogado que me sale como, que eligió su forma de titulación en un examen complexivo, no es ni más ni menos de un abogado que me eligió un trabajo de titulación. Es simplemente la manera con la que yo me voy a graduar. Entonces, todas las mallas curriculares tienen esta estructura. Aquí están los números de créditos. Miren, en primer ciclo, en este ejemplo, tiene 15 créditos. ¿Cuánto tengo que invertir en tiempo? 15 por 48. Y ya me da una idea de cuánto tiempo voy a tener que invertir en las 16 semanas que me dura el semestre. ¿No es cierto? Ahora, este detalle es muy importante, chicos, por favor. Mucha atención con lo que les voy a decir en este momento. Dentro de las mallas curriculares, estos cajoncitos que están aquí pasando el mouse, son los nombres de las materias. Si yo veo mi estructura curricular y no soy muy amiga del inglés, y digo, uy, me salvé, mi titulación no tiene inglés. No, eso es falso. En la titulación no voy a coger la materia de inglés como parte de mi ciclo académico, pero yo voy a tener que demostrar a la universidad para poderme titular, porque me lo obliga la ley. No es que lo obliga la universidad, sino que la ley nos obliga que los estudiantes de grado deben demostrar la suficiencia en una segunda lengua en el nivel B1, tomando como referencia el marco común europeo para lenguas. ¿Qué es este marco común europeo para lenguas? Si yo tengo, qué sé yo, un papá italiano y hablo muy bien el italiano y soy acreditada en italiano, el italiano forma parte del marco común europeo para lenguas. Por lo tanto, yo le puedo decir a la UTPL, aquí está mi certificado, yo tengo el nivel altísimo de italiano, aquí está el certificado, simplemente para que lo pongan en su expediente académico. Lo mismo puede pasar con inglés, con alemán, con francés, ¿sí? Tiene que estar en el marco común europeo. Repito, el hecho de que en su malla curricular no tenga como materia el nivel de inglés no significa que yo no tengo que demostrar mi experiencia en el idioma, mi suficiencia en el idioma. Para eso puedo seguir un curso, ¿cuándo lo voy a tener que demostrar? Por lo menos hasta antes de que comience a tomar mis materias de la unidad profesional. Es decir, ustedes están en primer ciclo, tenemos un año, dos años para tomar el curso con alguna academia que nos acrediten con un nivel B2, luego hacemos el trámite en la universidad, ¿sí? Ahora, otro tema que es muy importante en sus mallas curriculares, que ustedes tienen que verla, su malla curricular, examinarla, imprimirla, tenerla en su escritorio para que la puedan ir todos los semestres verificando, es los prerequisitos. ¿Qué significa prerequisitos? Me voy a regresar un día. Luego vamos a hacer el ejercicio práctico. Me voy a hacer ahorita solo un ejemplo, por favor. Digamos, para segundo semestre, estadística básica, me dicen el prerequisito que para que se me habilite estadística básica, yo tengo que tener aprobados fundamentos matemáticos. Ese es un prerequisito en donde está en la estructura de las mallas curriculares que luego les vamos a indicar con Andrés. Es importante también que veamos los itinerarios, qué significan las trayectorias en cada una de nuestras titulaciones, los prácticos, cuándo vamos a tomar los prácticos que la ley nos exige para podernos acreditar. Entonces, estas consideraciones generales, un poco me resumen las diapositivas anteriores, las voy a leer. Identificamos la malla curricular, ya lo vamos a hacer en vivo y en directo, para que ustedes a las 12 que terminamos esto, por favor, todos lo hagan. Importante, para los estudiantes de la carrera de Derecho, se me vayan a asustar porque acá dijimos, en esta diapositiva dijimos que damos licenciatura de Ingeniería y nos vayan a decir, ya nos querían seguir juicio, diciéndonos que a ustedes se les dijo que será la titulación de Derecho. Sí, el título a otorgarse es derecho, en Derecho es abogado, ese es el título a otorgarse, pero abogado pertenece a un pregrado, es como el médico, el médico también pertenece a un pregrado, no es licenciado, pero es médico. Esa es la diferencia entre los títulos, y eso está reconocido en la página web. Reconocer las asignaturas que tienen pre-requisito, que ya les había informado. Identificar el periodo académico en donde están los prácticos. ¿Por qué es importante identificar? Porque eso significa que yo voy a tener que organizar mejor mi tiempo para poder hacer estas prácticas. Y sobre todo, verificar en dónde está mi unidad curricular, en donde yo voy a decidirme cómo me voy a titular. Vamos con el acompañamiento docente. Igual, recuerdo, terminando esta primera fase, hacemos un recorrido de la página web. Derecho ingresa a su aula de una materia normal, y les indica todo lo que está en estas diapositivas, en donde encontrarlo. ¿Si me ayudan apagando el micrófono, por favor? ¿No te den un favor, me ayudas apagando el micrófono? A ver, vamos con el acompañamiento del tutor. Desde el día 13 de abril, comenzamos el semestre formalmente en la UTPL. Hasta antes del 13, la semana antes del 13, nos comenzaron a aparecer las materias en las que me matriculé, pero nadie nos decía nada. Desde el 13 ya comenzaron a aparecer los tutores, a darnos saludos y tanta cosa, ¿no es cierto? Cada asignatura, por favor, ayúdenme a Jocelyn apagando el micrófono, o Andrés, ¿le puede mutear el micrófono a Jocelyn, por favor? Gracias. Cada asignatura tiene un aula virtual con el acompañamiento de un profesor tutor. Es como si yo fuera... Vamos a ver... Ya ahorita hablamos, déjame el micrófono. Si nos ayudan silenciando el micrófono, no puedo continuar así, chicos. Ya, ya solucioné silencio. El de Joana también que nos estaba estorbando. Por favor, me ayudan colaborando. Me cortan la viada. Listo. Entonces, les decía, vamos a tener en cada citatura una aula virtual, ¿no es cierto? Que es como en modalidad presencial, abrir una aula físicamente y encontrarme adelante mi profesor y sentados mis alumnos, mis compañeros de aula. Eso es el aula virtual con acompañamiento tutor. Cada uno de los tutores... Acá también mucha atención porque ya me hicieron en mensajería del propedéutico. Una persona me hizo esta pregunta muy importante. Me decía este estudiante, Tengo un problema. Dos materias me han puesto tutoría el viernes de 5 a 7. ¿Sí? No es... Ese no es un problema. ¿Por qué? Todos los docentes en la... en la... en la... en el aula que a cada uno le corresponde, les pone un horario de tutoría. Este horario de tutoría no es que yo tengo que estar todos los viernes sentado porque el profesor me va a dar clases. No. Recuerden, somos una universidad a distancia. No van a estar a ustedes en los horarios en los que el profesor me diga. Incluso puede ser que... Como está en este ejemplo, miren, este profesor de análisis matemático univariado me dice que él está haciendo tutoría lunes, martes y miércoles de 3 a 4 y media. Muchos me dirán, pero yo trabajo ese horario. Sí. Está... Está... Es... Es correcta su observación. Pero este horario de tutoría es permanente para el tutor. ¿Qué quiere decir para mí alumno? Para mi conocimiento es que el tutor va a estar ahí revisando el aula en esos días a esa hora. ¿Sí? No tengo que estar yo de manera obligatoria acompañándole al tutor. No. Si me coinciden dos o tres materias con este horario permanente, no hay ningún problema porque es de cara permanente para el tutor. Si yo no puedo comunicarme en esos horarios, simplemente a las 12 de la noche cuando esté estudiando le voy a escribir a este docente y yo ya sé que al día siguiente que el martes que él tiene la tutoría me va a contestar mi mensaje. ¿No? Entonces es muy importante. Tutoría permanente no es obligatorio para el alumno. Tutorías síncronas calificadas, ahí sí, las que son calificadas son obligatorias para los alumnos porque tienen peso de calificación. ¿No? Ahora, un recurso el profesor les va a poner en todas sus aulas es el plan docente. ¿Qué es el plan docente? Es el lugar, o sea, es el instrumento académico que me marca la cancha. Me dice, a ver, señor estudiante, en estas 16 semanas vamos a hacer esto en academia. Te voy a calificar de esta manera. Ese es el plan docente. Como les dije, después de esto, Andrés va a mostrar dónde está su plan docente y las actividades que tiene en cada curso. ¿No es cierto? Entonces, tenemos plan docente importante con las fechas del profesor. Otro recurso que lo pone aquí también que lo suele mencionar el docente es texto básico. Fundamental. Aquí hago otro puntito porque esto que les voy a mencionar es fundamental. Por favor, chicos. Hay materias que tienen material bibliográfico externo. ¿Qué significa material bibliográfico externo? Que tiene un libro de mercado. ¿Sí? Entonces, cuando el profesor les diga, tenemos un libro de mercado, ¿qué tenemos que hacer nosotros como estudiantes? Ir a nuestro escritorio UTPL, que ya les voy a indicar en dónde está, y descargar mi libro de mercado y el profesor me va diciendo, léete la página 50. Me voy al escritorio en donde está mi material bibliográfico externo y leo y leo la página 50. Puedo marcar, puedo renombrar, puedo hacer varias cosas en mi texto electrónico. Pero hay materias que les dice, esta asignatura no tiene libro externo. Todo el material que yo te voy a cargar, te lo voy a cargar aquí en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ya no tengo para qué ir a mi escritorio UTPL. Todo lo voy a desarrollar en el entorno virtual de aprendizaje. Dos términos, por favor, que vayamos acá. A ver, otra vez me encendieron el micrófono, chicos, parecen los alumnos de la escuela. La persona que me, por favor, me apague el micrófono, gracias. Les decía, vamos a relacionarnos con dos cosas. El entorno virtual de aprendizaje es el lugar en donde están mis aulas, mis profesores y mis compañeros. El escritorio UTPL es el lugar en donde están mis libros. No necesariamente, si yo me matriculé en cinco materias, voy a tener cinco libros. No necesariamente. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Pueden haber materias que no tengan libros externos. Entonces, si yo me matriculé en cinco materias y cuando me voy al escritorio solo hay cuatro, está bien, no es error. Puede estar correcto, ¿sí? Luego les vamos a indicar en dónde está este escritorio. Ahora, recuerden que en una de las diapositivas les dijimos, ya les comenzamos a decir, el periodo académico PAO, periodo académico ordinario, dura 16 semanas. ¿Cómo tiene estructurado el acompañamiento docente de la universidad? Estas 16 semanas las dividimos en dos bimestres. Ocho semanas para el primer bimestre y ocho semanas para el segundo bimestre. Iniciamos formalmente el semestre el 13 de abril. No quiero que se me preocupen, yo sé que estamos 18, yo sé que van a decir que estoy atrasado. No, si usted le pone acelerador, rapidísimo se iguala. ¿Por qué? Debido a esta situación que vive el Ecuador, la universidad extendió las matrículas y tuvimos matrículas el día de ayer, 17. Por lo tanto, a los docentes la universidad les dijo, en esta primera semana del 13, no hagas nada académico que tenga puntaje. Entonces, los estudiantes no se perjudicaron y ustedes tampoco se van a perjudicar si no hemos hecho todavía absolutamente nada en esta semana. Estamos 18, terminamos a las 12 del día, Dios mediante a las 12 del día, nos desconectamos de la casa y les decimos, me tengo que igualar, tengo dos días para igualarme porque el 20 ya inició academia calificada. Entonces, desde el 13 comienza nuestro semestre. Contamos las 8 semanas, termina el primer trimestre. En esta semana del primero al 7 se termina mi primer trimestre. No me tengo que volver a matricular, no tengo que pagar ningún arancel, simplemente continuar con lo que me dice el tutor en el plan docente. El 8 de junio comienza el segundo trimestre y continúo hasta la última semana de julio en donde se me terminan las 16 semanas. ¿Cuál es la clave que he elegido de estudiantes para tener éxito en mis estudios? Descargarme el plan. El plan docente es la clave para tener éxito en mis estudios. Es el sitio, la estructura curricular que me permite a mí planificar mi tiempo. ¿Sí? Ahora, este es el último, lo último que vamos a ver en esta, en esta primera parte. Luego, les recuerdo, haré una, haremos un recorrido en la página, luego Andrés hará un recorrido en su curso, ¿no? Entonces, estemos atentos a esta segunda parte. Sistema de evaluación de aprendizajes. Las características de nuestro sistema de evaluación de aprendizajes son tres, formativa, continua y sumativa. Los momentos de evaluación de los aprendizajes. Para quienes ya hicieron el propedético, esto era una pregunta del módulo dos, ¿no es cierto? Había una pregunta en el módulo dos. Los momentos de evaluación de aprendizajes son primer bimestre, segundo bimestre y evaluaciones de recuperación. Vamos a ver un video para que nos quede claro un poco este sistema de calificación. Sistema de evaluación de los aprendizajes UTPL. Para la aprobación de una asignatura, debes realizar a través del entorno virtual de aprendizaje en cada bimestre todas las actividades de evaluación que constan en el plan docente y obtener un mínimo de siete puntos en la calificación total del periodo académico. Tus resultados de aprendizaje se evalúan en función de los siguientes componentes. Aprendizaje en contacto con el docente se realizan con la intervención directa del docente a través del entorno virtual de aprendizaje, quien debe plantear al menos dos actividades de evaluación en cada bimestre, pudiendo ser interacción a través del foro, chat o video colaboración, estudio de casos, proyectos de aula, tutorías en línea, planificación de prototipos, proyectos integradores, sistematización de prácticas, entre otros. Estas actividades tienen un peso del 35% en la calificación de cada bimestre. Aprendizaje autónomo son actividades que debes realizar de forma autónoma e independiente para mejorar tus capacidades relacionadas al logro de las competencias y los resultados de aprendizaje. Estas actividades son evaluaciones parciales y evaluaciones presenciales, 10% para las evaluaciones parciales, 25% para las evaluaciones presenciales, dando un total del 35% en la calificación de cada bimestre. Aprendizaje práctico experimental son las actividades que el docente ha diseñado para que pongas en práctica los conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en la resolución de problemas reales, pudiendo ser prácticas de servicio comunitario, resolución de problemas o casos, prácticas en laboratorios, talleres, investigaciones, presentación en escenarios simulados, entre otros. Estas actividades tienen un peso del 30% en la calificación de cada bimestre. Recuerda que la calificación de cada bimestre comprende 35% de aprendizaje en contacto con el docente 30% de aprendizaje práctico-experimental y 35% de aprendizaje autónomo, dando un total del 100% del puntaje requerido para la aprobación de una asignatura. En el plan docente, el profesor establece las actividades de evaluación que se desarrollarán en cada componente de aprendizaje, las cuales serán calificadas sobre 10 puntos y ponderadas según el peso que el profesor asigne a cada una. Para conocer los resultados de tu desempeño académico, puedes consultar la sección Notas en el entorno virtual de aprendizaje, en donde se irán registrando de forma periódica las calificaciones que obtengas en cada actividad de evaluación continua, desarrolladas en los dos bimestres. Importante, la calificación final del periodo académico no será objeto de aproximación o redondeo matemático y su valoración incluirá únicamente un dígito decimal. Si no alcanzas la calificación mínima de aprobación, debes presentarte a la evaluación de recuperación, cuyo valor corresponderá al 35% de la calificación total de la asignatura y se sumará al acumulado de los componentes de aprendizaje en contacto con el docente y aprendizaje práctico-experimental. Si aprobaste la asignatura y deseas mejorar tu calificación, puedes solicitar mediante trámite administrativo rendir la evaluación de recuperación. Evaluamos su aprendizaje para contribuir a tu formación integral. Conoce más en servicios.utpl.edu.es slash sistema evaluación. Ah, eso. Listo. Entonces, ya vimos un poco cómo está nuestro sistema de evaluación. Tranquilos, esta reunión la estamos grabando y luego luego que nos pasen la grabación, inmediatamente les subimos en el aula, ¿ya? Ahora, por favor, aquí tengo el micrófono. Ampudia me dice, por favor, me ayuda apagando el micrófono. A ver, en el video que observamos, en el video que observamos están algunos temas, ¿no es cierto? Que en esta diapositiva lo hemos tratado de resumir con Andrés. Ya habíamos conversado, recuerden, el semestre o el periodo académico tiene la duración de 16 semanas. Ocho semanas primer bimestre, ocho semanas segundo bimestre. ¿Cuándo comenzó? El 13 de abril. Contemos, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas. En la semana de junio, la primera semana de junio, terminamos el primer bimestre con exámenes presenciales del primer bimestre. Ahora, por estos asuntos de la pandemia, nosotros les iremos comunicando cómo haremos este examen, ¿sí? Ya les iremos comunicando, pero gracias a Dios todavía tenemos unas semanitas. El 8 de junio comienza el segundo bimestre. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que termina la semana del 27 de junio. ¿Cuánto tengo que yo obtener mínimo en cada una de las materias? 7 sobre 10. 7 sobre 10 en estas 16 semanas para no quedarme a un examen de recuperación. Si no obtuve el frontaje mínimo de 7, la universidad me da la fecha para un examen de recuperación, que eso a ustedes no les va a pasar, porque el hecho de que estén acá un sábado ya tiene, significa mucho de su responsabilidad. Ahora, en el plan docente, el profesor les va a decir, ¿no es cierto? ¿Qué cosas, qué actividades voy a ir desarrollando en las primeras ocho semanas? ¿Y qué actividades voy a ir desarrollando en las siguientes ocho semanas? ¿Qué les va a decir el profesor en el plan? Aprendizaje en contacto con el docente, nos decía el video, ¿no es cierto? Que tenía el peso del 35%, es decir, me representa 3.5 de los 10 puntos que tengo que obtener al final como máximo, ¿no es cierto? Voy a ver en aprendizaje en contacto con el docente, ¿qué decía? Miren, en este aprendizaje en contacto con el docente, le ofrece a cada uno de los tutores un abanico de posibilidades para que él, entre estas actividades, escoja al menos dos, ¿no? Entonces, el tutor me va a escoger al menos dos, pueden ser más. ¿De dónde está el número? En el plan docente, ¿no es cierto? El tutor de la materia A puede decir, yo voy a hacer con mis alumnos en el aprendizaje en contacto con el docente, que me representa 35%, voy a hacer un foro y voy a hacer un estudio de casos. El profesor de la materia B puede decir, yo voy a hacer un proyecto de aula y voy a hacer una planificación de un prototipo. Entonces, no necesariamente todos los docentes tienen que obligatoriamente hacer foro. No. Esto va a ser dependiendo de la materia, del objetivo que tenga esta materia, ¿no? Listo. Entonces, en estas ocho semanas, por cada una de las asignaturas, voy a tener que hacer por lo menos mínimo dos actividades que están dentro del aprendizaje en contacto con el docente, que se forma virtual, no tienen que ir a ningún lado, es virtual. Listo. El siguiente componente que me van a mí a evaluar es el aprendizaje práctico experimental. ¿Cuánto en peso? 30%. ¿Cuánto en puntos? 3. De los 10 que tengo, ¿no? Entonces, en el aprendizaje práctico experimental, igual, le ofrece al docente un abanico de posibilidades para que los docentes escojan. Entonces, el docente escoge, yo quiero esto para mis alumnos y le dice, señores estudiantes, esto tienen que hacer, ¿no? Mínimo dos actividades, máximo las que el docente diga. El docente de la materia A en aprendizaje en contacto experimental puede ser, puede escoger práctica en servicio comunitario y un taller. Otro docente puede decir, yo voy a hacer una resolución de problemas o casos y una práctica de laboratorio. Entonces, que quede claro, aprendizaje en contacto con el docente y aprendizaje práctico experimental, las actividades que voy a realizar no son iguales para todas las materias. ¿De qué depende? Del tutor. ¿En dónde me explica el tutor qué actividades voy a hacer? En el plan docente. Estas dos, a diferencia del aprendizaje autónomo, vamos a ver cuál es la diferencia. En el aprendizaje autónomo, el tutor ya no me va a escoger de una gama de posibilidades. Todas las materias van a tener en el aprendizaje autónomo estas dos posibilidades, estas dos cosas, estas dos actividades. Va a ser, el aprendizaje autónomo es 35% de peso, 3.5 puntos en la nota global de días, ¿no es cierto? Dos actividades fijas por bimestre, por bimestre. de evaluación. María Fernanda, por favor, me apague el micrófono. Por favor, no nos interjumpamos, chicos, es el tiempo de todos. María Fernanda, apague el micrófono, por favor. Ya. Muchas gracias. Perdón el resto. Les decía, en aprendizaje autónomo son dos actividades fijas. El tutor no me va a escoger. La universidad les pone estas dos fijas para todas las materias. ¿Qué son? Evaluaciones parciales del 35% me representa el 10%, es decir, un punto. ¿Qué puede ser esta evaluación parcial? Cuestionarios, que son asíncronos. ¿Qué significa asíncrono? Que yo no tengo que estar físicamente o virtualmente coincidir con el docente. el docente me va a decir, haz este cuestionario y te doy tres días para que lo resuelvas. Y el cuestionario va a tener dos intentos similar a lo que estamos haciendo ahora con el preperiódico para que se vayan ya preparando. Otro aspecto, otra actividad que forma parte de este aprendizaje autónomo son las evaluaciones presenciales que tiene el peso del 25%, es decir, 2.5 puntos. ¿Verdad? Repito, el aprendizaje autónomo va a ser fijo para todas las materias. Que viene, tiene dos actividades, una que puede ser cuestionarios y la otra que van a ser los exámenes. Ahora, vamos a ir con los ejemplos. Este va a ser el ejemplo que a ustedes les va a pasar en todas las materias porque asistimos a esta charla. Ya dijimos antes, el periodo académico o semestre, ¿cuántos tenía? 16 semanas, ¿verdad? Dividido en primer bimestre y segundo bimestre. Perfecto. Las actividades que vamos a hacer por cada materia, mínimo van a ser dos actividades por cada componente. ¿Cuántos eran los componentes? Pues, aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. ¿En dónde están las actividades que voy a hacer en el plan docente? Miren tantas veces que repito la palabra plan docente porque es bien importante. No importa que parezcamos ahí que estamos repite y repite la misma palabra, pero es para que ustedes, por favor, esto es fundamental para el resto de su titulación. En el plan docente, el profesor me va a ir describiendo las actividades que voy a hacer por el componente de aprendizaje en contacto y el componente de aprendizaje práctico experimental. Me puede decir en la actividad uno, yo te voy a hacer un chat y va a pertenecer al aprendizaje en contacto con el docente que del 35% este chat te va a valer el 20%, ¿sí? La diferencia va a estar en la actividad dos. Aprendizaje autónomo, recuerda, este aprendizaje autónomo no me lo pone el docente, me lo pone la UTPL, que eran dos actividades, el cuestionario que valía 10% y el examen presencial 25%. Entonces, en este ejemplo, la materia A en el plan docente, el profesor me dice, en aprendizaje en contacto con el docente vamos a hacer dos actividades. Como vale, es sobre el 35%, yo te voy a dividir este peso entre las dos actividades. 20% en la primera, 15% en la segunda. En aprendizaje práctico experimental, que va, que es el 30%, que representa el 30%, te voy a dividir estas dos actividades que valgan lo mismo, 15-15. Aprendizaje autónomo, no dice el tutor, dice la universidad, este 35%, 10 cuestionario, que 25% exámenes. Lo mismo les va a repetir en el segundo bimestre. Quiero que se fijen en esto, esta parte es importante, chicos. Si se fijan ustedes, las actividades que este docente ha hecho para el segundo bimestre también son dos, pero si ven, el peso es diferente. Entonces, no necesariamente el peso que él dio a las actividades en el primer bimestre se van a repetir en el segundo bimestre. Él las puede cambiar, incluso a las actividades como tal. Si en el primer bimestre hizo foro e hizo estudio de caso, en el segundo bimestre puede hacer otras cosas. ¿Sí? Ahora, vamos con, ay, Dios mío, quédeme para silenciar otro micrófono. Patricia, bueno, voy a silenciar. Ya, muchas gracias. Voy a continuar. Discúlpenme esas interrupciones, chicos. Ahora, en esta segunda columna del ejemplo está puntajes obtenidos por el alumno. Entonces, la materia A, el profesor le puso estas actividades con estos pesos. El alumno X obtuvo lo siguiente, todo se calificó sobre 10 puntos, chicos. Entonces, aquí está, señalado con Celestito, está los puntos que obtuvo este alumno, este ejemplo, este alumno X. Miren, en la primera, que es aprendizaje en contacto con el docente, en la primera actividad se obtuvo 8.5 y en la segunda obtuvo 7.85. En aprendizaje práctico experimental obtuvo 8.25 y 8.50. en aprendizaje autónomo en los cuestionarios obtuvo 9.5 y en el aprendizaje autónomo, perdón, y en los exámenes presenciales obtuvo 8.75. Me regreso unita, todo se califica sobre 10, por eso está aquí sobre 10 puntos cada una de las actividades. Ahora, para poder nosotros asentar las notas ¿qué hacemos? Vamos a ponderar, esto hace la UTL, no hacen ustedes, pero es importante que ustedes lo conozcan cómo lo hacemos para que estén tranquilos en el momento de revisar sus calificaciones. Por lo tanto, no es que yo tengo que estar con calculadora multiplicando el uno por el otro, no, eso se va a hacer automáticamente, pero tenemos que saber el origen de cómo se hizo. ¿qué hacemos? Vamos a transformar, para ponderar, lo único que tengo que hacer es lo que obtuvo el alumno, sacarle el porcentaje o el peso que me dijo el docente. Por lo tanto, en este de aprendizaje autónomo era el 25%, el alumno obtuvo 8.75. ¿qué hacemos? 8.75 por el 25% me da 2.1875 en este punto redondeamos. ¿cuánto se hizo? 2.19 y así vamos a sacar absolutamente todo. Por ejemplo, este alumno X en la actividad 1 del aprendizaje en contacto con el docente obtuvo 8.50. ¿por qué? Por el 20% me da 1.70. En la segunda actividad obtuvo 7.85. ¿por qué? por el 15% me da 1.18. Y así vamos multiplicando cada una de las actividades que hizo el alumno sobre 10 y le ponemos el peso que el docente le dio para poderlo ponderar. ¿no es cierto? Al final del semestre de cada de cada bimestre perdón de las 8 primeras semanas el alumno va a tener en aprendizaje perdón en puntaje ponderado ¿no es cierto? Aprendizaje en contacto con el docente era 3.5 puntos más aprendizaje práctico experimental ya tengo 6.5 puntos en aprendizaje autónomo ya tengo 10 puntos ¿sí? Con las notas que este alumno X sacó lo único que hago yo es sumar ¿no es cierto? Y este alumno obtuvo en el primer bimestre en las primeras 8 semanas 8.54 ¿por qué la universidad tiene dividido el periodo académico en dos bimestres? Simplemente es por el principio de retroalimentación que manejamos en modalidad abierta y a distancia el que el alumno llegue en las 8 primeras semanas a tener 8.54 sabiendo que el mínimo es 7 me da a mí como alumno una motivación estoy bien vamos adelante las técnicas que estoy aplicando están bien me están dando resultados el tiempo que les estoy dando a mis materias me está dando resultados porque el mínimo es 7 y obtuve 8.54 comparando con el colegio de los chicos el colegio de los chicos son dos quimestres ¿no es cierto? en el primer quimestre si la mamá le dio que se sacó menos de 7 ya se preocupa la mamá porque sabe que el puntaje mismo es 7 ¿qué le dice al hijo? tenemos que recuperarnos porque en el segundo quimestre me sacas más notas esta motivación la vamos a tener que dar nosotros mismos si tenemos en el primer quimestre y al final y al final de las 16 semanas le dijo tienes 7.51 en este segundo mimestre te voy a pasar tu nota global ¿qué hace? 8.54 más 7.51 dividido para 2 me da 8 ¿cuál va a ser el estado de la materia aprobado? vamos como les digo este es el ejemplo que les va a pasar a ustedes a ustedes les va a pasar esto que a las 16 semanas todos vamos a estar aprobadas en todas las materias porque tengo como objetivo esto de tener en las 16 semanas el estado de aprobado en todas las materias porque en el mes de agosto Dios mediante que comenzamos que se termina el semestre de abril agosto ¿qué hace la universidad? ya abre matrícula para los estudiantes que continúen a segundo ciclo con algunos descuentos de pronto pago incluso motiva para que los estudiantes se saquen buenas notas y otorgarles becas ¿sí? entonces es importante que ustedes se fiquen voy a tener 16 semanas de estudio mi objetivo va a ser tener aprobadas todas las materias en mis 16 semanas ¿ya? voy a ir a otro ejemplo no voy a cambiar los puntajes obtenidos ¿sí? para no demorarnos mucho exactamente los puntajes obtenidos ¿sí? perdón el peso que le dio el profesor los puntajes obvio los voy a tener que cambiar para que me cambie el resultado en este caso este estudiante Zeta me dio en el primer en las primeras ocho semanas obtuvo 6.71 si yo sé que el mínimo es 7 y obtengo menos del mínimo ¿qué hago? al proceso de retroalimentación ¿qué me está fallando? ¿qué parte no fui? ¿qué parte fallé? capaz que no entraría en alguna actividad que tenía un peso grande ¿no es cierto? entonces tengo que retroalimentar mi proceso este estudiante nos hizo caso subió un poco sus notas en el segundo mes y obtuvo 7.15 al final de las 16 semanas universidad le promedia le dice tiene 6.9 recuerden que en el video decía la nota final sea esta cuando llega a las 16 semanas va a tener solo un dígito decimal y no va a ser concepto de redondeo por lo tanto 6.9 implicaría que el alumno va a un examen de recuperación ¿qué hacemos en el examen de recuperación? el examen de recuperación es el 35% es decir eliminamos lo que el alumno tuvo en aprendizaje autónomo lo que hizo en el cuestionario lo que hizo en el examen previdencial del primer trimestre examen presencial del segundo trimestre eliminamos y sobre estos 35% va a ser el examen de recuperación por lo tanto el resto ¿dónde está el resto del porcentaje que yo necesito para llegar a 10? está en lo que yo obtuve en el semestre lo que yo obtuve en el semestre entre aprendizaje en contacto con el docente y el aprendizaje técnico perdón práctico experimental es decir 4.14 baja el examen de recuperación que es sobre el 35% igual sobre 10 y obtiene 8.75 así ponderábamos ¿no es cierto? 8.75 por el 35% me da 3.06 sumo 4.14 que ya hice en el semestre más 3.06 y pasa la materia con 7.2 vamos al siguiente escenario voy a volver a cambiar el porcentaje obtenido en este ejemplo ustedes pueden ver el alumno en el primer trimestre obtuvo 6.71 en el segundo trimestre 7.15 con 6.9 tenía que dar un examen de recuperación ¿sobre cuánto es el examen de recuperación? sobre 10 ¿qué peso me representa? el 35% este alumno sacó 7.5 sobre 10 luego la universidad le ponderó y le quedó 2.63 2.63 más 4.14 me da 6.8 por lo tanto esta materia está reprobada aquí me detengo un instante si algún compañero de ustedes les pasara esto yo digo algún compañero porque ustedes se me quedaron en el ejemplo 1 recordar vamos a tener todas las materias aprobadas pero si algún compañero le pasara este escenario de las 5 materias que se matriculó una no me llegó a obtener 7 no significa que pierde el semestre no pierde solo la materia ¿sí? entonces de las 5 materias que se matriculó me perdió una las 4 del primer trimestre continúan como aprobadas ¿qué va a pasar en su siguiente matrícula? voy a tenerme que matricular por segunda vez en la materia que reprobé el semestre anterior y continúo con mi titulación ¿ya? en el video también se informaba lo siguiente decía si el alumno tiene la materia aprobada miren como está el ejemplo aquí él aprobó con 7 pero desea recuperar la nota el alumno lo podría hacer pueden recuperar la nota y nos ha pasado que quieren recuperar porque tienen beca y que quieren mejorar o porque la empresa le paga la titulación y la empresa tiene que llevar buenas notas por las razones que sea del alumno si él quiere mejorar tiene un riesgo puede mejorar ¿sí? pero tiene un riesgo que lo tenemos que considerar miren este ejemplo estaba aprobado pero él decidió mejorar su nota hizo un trámite pidió a la universidad que quiere dar un examen de recuperación la universidad le tomó el examen de recuperación por lo tanto este 279 se anuló y el señor se sacó 3.50 4.22 más 3.50 le da 7.7 ¿qué pasa si el alumno en vez de mejorar la nota que tenía baja me va a perder la materia ¿sí? y no hay vuelta atrás no es que es que por favor anúleme la solicitud que hice antes no usted el momento que hizo la solicitud este renunció al derecho de estar aprobado entonces ese es el riesgo ya en esta parte decíamos que vamos a recorrer la página antes de darles paso a sus preguntas ¿sí? yo quiero que por favor me sigan en este recorrido de la UTPL de su universidad para entrar en el recorrido de la universidad recomendamos siempre utilizar el navegador Google Chrome utilizar el navegador Google Chrome en esta ocasión yo no lo voy a utilizar porque estoy conectada a Google Chrome en este momento entonces no quiero que se afecte esta grabación voy a hacer el ejemplo navegando con Firefox entonces entramos a un navegador cualquiera ponemos la dirección www.utpl.edo.es es como estar ya en mi UTPL vamos a esperar que se nos cargue listo esta es la página de la universidad durante estos días yo estoy segura que ustedes ya han ido navegando pero para quienes no lo han hecho yo les quiero hacer un recorrido ¿sí? dijimos en la presentación recuerdan planes analíticos ¿en dónde están mis planes analíticos o mi currículo perdón? entro a la página de la universidad en la parte inferior dice educación a distancia voy a ir a educación a distancia y voy a ingresar a cualquiera de mis titulaciones voy a ingresar al derecho ¿ya? eso es lo que tienen que hacer a las 12 terminamos la chat la videoconferencia chicos hagan por favor aquí les dice descarga de la malla curricular miren lo que vimos en las diapositivas recuerdan materia de unidad básica materias de unidad profesional y las materias que corresponden ya a la titulación ¿qué tengo que hacer? yo ir viendo qué materias me matriculé muchos chicos me han consultado en el propedéutico no sé qué materias me matriculé eso cada alumno escogió sus materias en las que se matriculó y si las puede revisar ahora mismo también ¿sí? pero este es un malla curricular ¿qué pasa si yo me matriculé en primer ciclo estas tres y de acá me cogí estas tres no pasa nada significa que el próximo va a tener que igualarse con los huequitos que dejó recuerdan en la presentación les decía revisen sus prerequisitos aquí están los prerequisitos miren chicos en este ejemplo que cogí de jurídicas materias de primer ciclo no tiene obviamente ninguna prerequisito pero ya en segundo filosofía del derecho me dice que yo la puedo coger siempre y cuando la apruebe apruebe la materia de introducción al derecho ¿sí? todo esto es lo que yo tengo que saber de mi titulación por favor para que lo hagan a las 12 del día ya vimos la primera parte de la de la de la videoconferencia ¿no es cierto? que decía la estructura curricular ahora vamos a seguir navegando en mi página web hay diferentes maneras de ingresar al entorno virtual de aprendizaje ¿sí? hay dos maneras para ingresar si yo quiero entrar al entorno virtual de aprendizaje en donde están ¿recuerdan? mi profesor mis compañeros en mis cuadernos en donde está mi material que estoy llevando ahora ¿no es cierto? tengo dos posibilidades o ingreso aquí en EVA que es entorno virtual de aprendizaje o ingreso en UTPL en línea ¿sí? ya voy a ingresar para que los puedan ver correo institucional tengo dos posibilidades este sobrecito que está acá o en UTPL en línea otro enlace que me va a servir mucho a mí no solo en este semestre sino en el resto de mi titulación es en el enlace de alumnos voy a hacer clic en el alumnos miren en este enlace otra vez en la parte de arriba está UTPL en línea EVA mail o sea por todo lado los llevamos a ustedes a los mismos lugares ¿no? voy a esta página que es servicios.utpl.es ¿cómo ingresé? en la página de la universidad alumnos ¿verdad? ahora aquí está el enlace para que ustedes aquí está otro enlace otro medio también para que ustedes puedan ingresar un trámite un servicio yo quiero legalizar mi matrícula está aquí yo ya pasé el primer semestre perdón quiero matricularme en el segundo ¿dónde hago la matrícula? aquí en sistema de gestión académica ¿no es cierto? quiero ingresar yo ya tengo el B1 en francés ¿dónde puedo ingresar? ingreso un trámite aquí voy bajando un poco más aquí también está otra vez modalidad distancia calendarios académicos ¿sí? voy a ingresar en calendarios académicos acá la universidad les va miren ya está colgado el calendario del periodo abril-agosto 2020 esto es importante que ustedes lo descarguen porque van a tener ahí ustedes van a poder ver hasta cuándo los docentes van a pasar notas hasta cuándo puedo presentar un plan de recalificación hasta cuándo puedo presentar un trámite para cambiarme de centro para evaluar todo está en calendarios académicos voy a seguir en esta página están las becas puede ser que con esta situación actual en muchas realidades ya cambiaron y para el siguiente semestre queremos una beca está aquí la posibilidad de las becas que tenemos me voy a esta partecita de acá abajo recuerdan yo les dije para estudiar ustedes van a necesitar relacionarse con dos términos entorno virtual de aprendizaje y el escritorio que había en el escritorio el material electrónico externo no es cierto aquí dice material bibliográfico electrónico o pueden ingresar a servicios.utpl.edu.c slash mbe aquí está mi escritorio sí el escritorio de la utpl les va que funciona tanto en tablets o en computadoras sí y que les va a decir este vamos a bajar el escritorio a través del escritorio vamos a ingresar a qué a mi material bibliográfico a mi material bibliográfico electrónico está aquí en esta página cómo yo descargarme el escritorio están los manuales de descarga está absolutamente todo tanto para windows como para android está para mac está para otros sistemas para otros dispositivos electrónicos está todo acá sí tengo que bajarme es obligatorio sí es obligatorio porque es la única manera para que usted tenga sus materiales bibliográficos la universidad le permite descargar su material externo hasta en cinco dispositivos miren qué bonito yo puedo tener en mi teléfono en mi teléfono puedo tener en mi computadora del domicilio en el computador del trabajo en donde mi mamá cuando me vaya los fines de semana a visitarla pero ya tengo el material bibliográfico hasta en cinco dispositivos yo puedo descargarme el material externo recuerdo otra vez no necesariamente cada materia matriculada tiene material externo no si yo tengo algún problema para descargar está aquí los puntos de contacto si nosotros seguimos trabajando los centros seguimos trabajando normalmente no hemos parado desde que pasó esto de la pandemia y está aquí también el correo electrónico pero miren lo que me dice escríbanos escríbenos a tal dirección desde tu cuenta institucional ¿cuál era mi cuenta institucional? mail listo recorrí esta página que quería indicarles algunos accesos otra vez me voy a ingresar a utpl.edu.es mi recomendación es que siempre ustedes se obliguen a ingresar por utpl en línea ¿por qué? en el momento que yo ingreso a utpl en línea yo voy a tener acceso a correo electrónico al entorno virtual a mi sistema para poder ingresar los trámites y algunas cosas el momento que yo hago clic en servicios en línea me aparece esta pantalla donde yo tengo que loguearme mi usuario a utpl.edu.es y mi contraseña esto no les va a aparecer a ustedes porque yo tengo dos perfiles miren correo institucional office 365 los estudiantes tienen hasta cinco licencias de office 365 que lo pueden descargar en cinco dispositivos mis credenciales si yo le di a la utpl el correo de mi papá cuando me matriculé pero ahora ya quiero cambiarlo aquí está yo puedo hacerlo todo no necesito ir a ningún lado la biblioteca hay algunas materias que les dice esta materia no tiene libro externo pero tú vas a consultar ciertos temas en la biblioteca virtual aquí está la biblioteca entorno virtual de aprendizaje voy a ingresar para ver el propio de áutico y luego le doy la palabra a andrés para que andrés continúe con el resto entonces ahora mismo es en mi pantalla yo tengo un propedeutico ¿qué es lo que tendrían que hacerlo máximo hasta el día de mañana domingo? porque en el propedeutico ¿sí? están los anuncios la bienvenida la metodología por ahí alguien me preguntaba en un correo electrónico este no entiendo la metodología pero que no ha leído todo lo podemos lo podemos revisar aquí el propedeutico tiene tres módulos el primero es familiarización con el EVA con el entorno virtual de aprendizaje el lunes comenzamos el semestre si el lunes no pueden hacer un foro es porque no han hecho este primer módulo por lo tanto hasta mañana por favor hagan el primer módulo tiene algún tiene ocho contenidos miren el entorno virtual de aprendizaje ¿sí? lo podemos esta es la visión la que estoy mostrando ahora es ingresando a través de una PC pero si yo quiero entrar a mi entorno virtual de aprendizaje a través de un celular yo tengo que bajarme la aplicación móvil y está aquí cómo bajarme la aplicación móvil ¿ya? entonces por cada uno de los módulos que tiene el propedeutico yo voy a tener un examen este examen tiene dos intentos ¿qué significa cuando las actividades el profesor me ponga con dos intentos? el sistema calificará el último que usted lo haga si usted ingresó en el primer intento desarrolló y dice no voy a superar mi nota en el segundo intento pero en el segundo intento ya está leyendo y se arrepiente ya entró como ya entró ¿qué hace el sistema? le va a calificar el segundo intento ¿sí? entonces mucho cuidado cuando el profesor nos ponga dos intentos el otro módulo del propedeutico es la asesoría de sistema y el otro módulo es fortalecimiento de actitudes generales este curso de fortalecimiento de actitudes generales es para un proceso de retroalimentación para mí como alumna que me permitirá verificar cómo están mis actitudes numéricas mis actitudes verbales etcétera ¿sí? el puntaje que yo obtengo en el propedeutico no tiene nada que ver con mi puntaje en la en la titulación ¿no? entonces no tiene nada que ver le voy a a cerrar para que Andrés nos ayude con el recorrido en su aula listo Andrés puede compartir su pantalla gracias verito muy amable voy a proceder a compartir mi pantalla gracias a todos pues por seguirnos y por estar muy atentos a la clara explicación de verito a ver vamos a ver en este momento está mi pantalla ya abrí pues lo que es el entorno virtual de aprendizaje pero voy a abrir nuevamente para que sepan por dónde así es que tal vez no no están tan familiarizados ¿no? con el sistema todavía www.utpl.edu.es aquí vamos a ingresar por estas iniciales EVA entorno virtual virtual de aprendizaje una vez que estamos ahí pues nos va a aparecer el usuario y la contraseña aquí ya directamente ingresa porque ya le tenía guardado yo a mi usuario y contraseña ¿sí? entonces aquí tengo mis materias ¿sí? y bueno ahorita estoy en mi aula como profesor voy a ingresar a una materia para que ustedes puedan un poco ver ¿no? aquí van a encontrar por ejemplo los anuncios recientes estoy señalando ¿sí? por ejemplo ayer les compartí a mis estudiantes un banco de preguntas que les ayude para el primer bimestre ya en esta materia ¿no? entonces ustedes van a poder voy a ingresar con vista del estudiante ¿no? para que ustedes puedan también darse cuenta cómo ya cómo lo visualizan ustedes ¿sí? en este momento ya tengo la vista del estudiante entonces ¿cómo me ven los estudiantes? en mi aula pues en este momento por ejemplo los anuncios recientes siempre cualquier notificación novedad pues les recomiendo revisen esto ¿no? entonces aquí a mis estudiantes les pongo que adjunto el banco de preguntas y claro aquí está un un archivo de Word adjunto ¿no? entonces por ejemplo aquí lo lo descargo y lo puedo ver ¿no? entonces ustedes van a tener que estar pendientes siempre de cada uno de estas de estos anuncios recientes ¿no? ahora ¿qué nos va a servir? bueno estaba descargándose en Word el tema de de este ejemplo que les daba ¿no? bueno ahí se les descarga así que les adjuntan los los profesores algún algún archivo ¿no? ahora vamos a chequear vamos a seguir con la indicación de las del aula y cuáles son las partes más importantes ¿no? por ejemplo regresemos estamos en el aula ustedes tienen que explorar es muy amigable el ambiente el entorno virtual es súper fácil intuitivo ¿no? entonces por ejemplo ustedes van a encontrar aquí ¿no? preliminares primer bimestre segundo bimestre perfil docente horarios de tutoría ¿sí? van a encontrar también el tema del plan docente como les decía Berito pues sí es muy importante que ustedes desde el comienzo del ciclo académico del periodo académico ustedes ya ingresen a este plan docente ahorita lo estoy descargando le di un clic ahí y se me está descargando ¿no? lo voy a abrir para que ustedes puedan un poco ver como ejemplo qué qué es lo más importante que deben poner atención obviamente aquí están los datos de la asignatura bueno pero voy a ir la descripción de la asignatura una breve descripción los prerequisitos voy a ir directamente a lo que considero más importante ¿no? para ustedes por ejemplo aquí tenemos voy a cambiar la dirección de los ya la barra ya primer bimestre aquí vemos ¿no? por ejemplo contenidos componentes de aprendizaje etcétera ¿no? aquí hay un foro de presentación etcétera ¿no? bueno y aquí están las fechas también de cada actividad se va desglosando vemos por ejemplo que entre el 20 y el 30 de abril hay un foro ¿sí? un foro en el primer bimestre un foro 2 ¿sí? con los respectivos puntajes entonces ustedes aquí lo que pueden hacer es darse cuenta de lo principal ¿cómo se organiza pues el cronograma de la materia todas las indicaciones académicas y no hay a dónde perderse en el plan docente ustedes van a encontrar todo ¿no? por ejemplo evaluación parcial aquí están las fechas ¿no? el cuestionario se especifica qué actividades se van a realizar ¿no? qué tipo de componente es qué tipo de de actividad digamos ¿no? si es que es con el docente si es que es autónomo si es que es práctico experimental ¿sí? aquí actividades de realizar también ¿no? a mis alumnos les he puesto dos ensayos que deben presentarlos entre el 11 y el 24 de mayo ¿sí? ahí se les activará en el sistema para que puedan cargar estas actividades otra parte importante donde ustedes pueden ver es por ejemplo de cada actividad aquí están descripción de actividades calificadas por ejemplo foro 1 cuál es la actividad cuál es el tema ¿sí? cuáles son los resultados etcétera y las indicaciones ¿no? estrategias didácticas recordarles que cada foro es un debate individual etcétera ¿no? utilizar normas APA para quienes no sepan ya deben familiarizarse con el uso de normas APA que es de la American Psychological Medical Association son las iniciales en inglés que permiten pues referir correctamente citar correctamente pues en tema académico investigativo esto también es muy importante que ustedes lo consideren en el mismo entorno virtual de aprendizaje podrán encontrar el acceso a lo que son las normas APA ¿no? para que ustedes lo vean instrumentos de evaluación sigo ¿no? voy a seguir bajando hasta por ejemplo encontrarnos con un resumen del primer bimestre que les voy a a indicar ahí siguen las actividades bueno aquí está ¿no? evaluación de la asignatura del primer bimestre ¿no? aquí está cada actividad ¿sí? con el tipo de componente si es que es contacto con el docente por ejemplo tenemos foro 1 foro 2 en el bimestre 1 estamos hablando ¿cuál es el instrumento? pues cada una de estas actividades tiene una rúbrica de evaluación las fechas aquí ustedes van a encontrar claramente en qué fechas se debe realizar esto cuál es la calificación y cuál es el peso ¿no? como Verita ya les había comentado hay una manera ponderada de realizar las calificaciones ¿no? entonces miren aprendizaje autónomo por ejemplo un cuestionario 1 en el EMA y en el primer bimestre un cuestionario 2 ¿sí? cada uno con puntaje de 1 ¿sí? que tiene un peso al total del 10% ¿sí? una evaluación presencial bimestral miren por ejemplo aquí cómo se va a proceder un cuestionario en línea o impreso y las fechas entre el 29 y el 31 de mayo obviamente como estamos en una época de emergencia sanitaria no sabemos hasta cuándo se van a extender estas medidas de confinamiento de evitar concentraciones masivas etcétera entonces cualquier novedad la universidad les informará oportunamente por los medios oficiales estoy diciendo por ejemplo correo electrónico página web sí el entorno virtual de aprendizaje pero siempre ustedes por favor hagan caso a la a la comunicación que es oficial por parte de la universidad los medios oficiales muchas veces pueden cometer ciertos errores los estudiantes de hacer caso a lo que ponen en un chat que es extraoficial es alguna iniciativa de los estudiantes hacen grupos gigantescos de whatsapp ya no eso no es un medio oficial de información sí siempre por favor limítense a seguir las indicaciones oficiales por parte de la universidad entonces si es que se sigue el cronograma pues aquí tendremos una evaluación presencial caso contrario si es que sigue el confinamiento obligatorio y las restricciones por parte del gobierno pues obviamente acataremos eso pero en resumen ustedes aquí en el plan docente pueden encontrar todas las actividades del periodo académico ¿no? y eso se repite para el bimestre 2 ¿no? segundo bimestre pues ahí la descripción de la secuencia didáctica va a encontrar actividades ahí están resaltadas por ejemplo ¿no? están observando lo mismo o sea ustedes van a encontrar las fechas los temas etcétera ¿no? miren la descripción de las actividades calificadas juero académico 1 tipo de recurso el tema etcétera aquí están las estrategias didácticas y cómo se procede por ejemplo la rúbrica de evaluación ¿no? aquí ponemos aceptable 5 medianamente aceptable 2.5 y la descripción de a qué corresponde cada calificación ¿no? la pertinencia de las aportaciones con el tema sobre 5 puntos ¿no? y así podemos nosotros analizar ver cada actividad en el plan docente mi recomendación es que desde el inicio del periodo académico ustedes puedan ya realizar una revisión rápida de cada materia y que sigan avanzando ¿no? enfóquense en las actividades calificadas ya vean cuánto tiempo les va a tomar para que puedan planificar bien obviamente la manera en la que aquí se califica pues es en función de su esfuerzo de su calidad académica y lo que a uno le interesa como estudiante es avanzar y que no existan pues mayores obstáculos que uno tenga el panorama claro ¿sí? como bien lo mencionaba Berito el curso propedéutico es importante muchas preguntas que hacen los estudiantes si es que esto pues es calificado o sea es calificado pero hay que tener en cuenta algo ¿no? o sea si tiene una calificación pero no forma parte de la malla curricular ¿sí? o sea a veces un poco estaban los alumnos temerosos que me saqué mala nota en el tema pues del curso propedéutico a ver en eso se les sugiere que obviamente pongan mucha atención que sigan avanzando pero aquí hay que ser muy claros no tiene naturaleza de aprobatorio no forma parte del promedio de la malla curricular no es parte de la malla curricular ¿no? es un ¿qué puedo decir? una formalidad para cumplir con la universidad pero que simplemente es un instrumento que la universidad ha considerado oportuna para que ustedes ya puedan habituarse al uso del sistema y que puedan avanzar en sus estudios de una manera óptima sin embargo eso no quita el hecho que ustedes puedan ir explorando ¿cómo se conoce una herramienta? es básicamente siendo intuitivos con exploración con la constancia con el esfuerzo como tomar un nuevo celular hasta que nosotros nos habituemos de ese nuevo celular por ejemplo o cualquier herramienta ¿sí? o estamos usando una nueva aplicación etcétera ¿no? también ustedes pueden descargar para el uso en su teléfono en su tablet etcétera la aplicación del Canvas ¿sí? Canvas con V C-A-N de canino ¿no es cierto? V de vaca A-S ¿ya? Canvas esto lo pueden ustedes descargar en Play Store en Google Play Store por ejemplo en Apple el respectivo mecanismo que sea yo no tengo Apple pero bueno ustedes lo pueden hacer pueden descargar la aplicación del Canvas e ingresar a su aula a su entorno virtual de aprendizaje y continuar también con sus estudios ¿no? vamos a seguir explorando un poco el tema de cómo es esto pues del aula a ver aquí estoy ¿ya? por ejemplo estamos con vista de estudiante en esta materia donde yo soy docente administración de crédito ¿no? entonces vamos por ejemplo a dar clic y ya vimos el plan docente ¿sí? el texto guía en este caso pues por ejemplo damos un clic y se descargará ¿sí? el texto guía entonces es importante para que sea un insumo de apoyo a los estudiantes ya depende de cada materia pueden haber materias que utilicen este texto guía o se basen más en un libro etcétera ¿no? entonces miren aquí igual es bueno chequear porque es el insumo que nos permite como direccionar el estudio complementariamente con el plan docente pues aquí ya vemos el desglose de los temas ¿no? por ejemplo primer bimestre aquí tenemos todos estos temas ¿no? de evaluación de riesgos etcétera en el segundo bimestre regulaciones legales relacionadas con el crédito etcétera entonces aquí de manera secuencial vamos a ver los contenidos de la materia ¿sí? de manera un poco resumida o sea ¿qué es lo que les sirve a ustedes como estudiantes para cada materia poder realizar sus estudios durante el periodo académico ¿sí? voy a continuar por ejemplo una introducción bueno ustedes pueden explorar esta aula ¿sí? entonces aquí les dan una breve introducción de la materia ¿sí? la bienvenida etcétera continuemos vamos a ver a explorar un poco más orientaciones orientaciones generales para el estudio igual ¿no? lineamientos de cuáles son las orientaciones ustedes lo pueden ir leyendo en cada materia ¿no? pero el plan docente es medular eso sí les recomiendo el plan docente es lo que es como la brújula lo que ustedes tienen que tener en cuenta para poder avanzar y cumplir con los tiempos establecidos los plazos etcétera ¿no? vamos a ver por ejemplo primer bimestre aquí se me desglosa ¿no? por semanas es muy ya les digo amigable la plataforma ¿no? entonces aquí van a encontrar todos los temas de la semana 1 a la semana 8 en el primer bimestre etcétera ¿no? si es que hay autoevaluaciones pues también continuemos por ejemplo ya aquí estamos en horario de tutorías bueno aquí todavía no les he puesto a los estudiantes pero ya está en el plan docente también ¿no? en el plan docente yo ya les había puesto mis horarios ustedes pueden ahí chequear también con cada materia cuáles son los horarios de tutorías en los que están disponibles los profesores ¿sí? es importante esto ver cuáles son los horarios de tutorías si es que quieren ver cuál es el perfil del docente pues ustedes ingresan para saber un poco y avalar pues cuál es la experiencia profesional de cada uno de sus docentes la experiencia académica etcétera ¿no? seguimos las actividades pues también son importantes vamos a acceso de megagramas ya voy a ingresar primero voy a quitar el perfil que tengo ahorita como estudiante para ya ingresar como profesor creo que ya se me volvió a la parte normal ah ya si ya estoy con la visualización como docente ahorita ¿sí? ¿qué más les puedo comentar? aquí en las barras derecha a la derecha van a ver por ejemplo nuevo anuncio nuevas analíticas etcétera ¿no? próximos aquí veré el calendario si es que hay planificada alguna actividad ustedes van a encontrar que se va a habilitar pues a medida que transcurre la materia las diferentes actividades a realizarse ¿no? entonces deben estar pendientes a las fechas en las que les toca cumplir ¿no? ahí se habilitan obviamente las diferentes actividades para que puedan cargar qué sé yo pues algún algún foro puedan realizar ya la interacción ¿no? y poner los respectivos documentos aquí en en el aula virtual colgar los documentos que tienen que colgar los entregables ¿no? entonces eso es más o menos lo que les puedo comentar exploren sin miedo su aula virtual aquí ustedes pues por ejemplo veamos tareas qué sé yo ¿no? ya aquí está esto es muy importante para que vean ¿no? por ejemplo foro 1 ingresemos ¿no? fecha de entrega aquí les dice de manera muy clara ¿no? ustedes ya vayan explorando aparte de verlo en el plan docente pues lo que sí les recomiendo es que ustedes realizan sus actividades de tal manera que no lo dejen a última hora para que no tengan problemas al cargar las actividades al sistema ¿no? siempre realizan con el suficiente tiempo de anticipación y evitar imprevistos ¿no? básicamente se trata de eso entonces aprendizaje en contacto con el docente foro 1 por ejemplo ingreso al foro 1 ¿sí? aquí está la descripción de la actividad ¿cuál es el tema? ¿cuáles son los resultados? ¿cuáles son los contenidos? ¿cuáles son las estrategias didácticas? etc. ¿no? y así para cada actividad ¿no? continúo en la barra izquierda pues ustedes tienen diferentes opciones ¿no? soporte técnico tablero calendario bandeja de entrada ¿sí? para la mensajería y yo que les puedo aconsejar como docente no dejen distraer su atención de lo principal obviamente nosotros como docentes pues evaluamos resultados o sea que si es que las actividades son X Y Z pues que en esas actividades se cumpla con los tiempos con la calidad académica los plazos establecidos y que básicamente ya con eso ustedes no tendrían problema en lo que se refiere a calificaciones la idea es poder aprobar sin necesidad de recurrir a un examen de recuperación por ejemplo ¿no? entonces ¿qué más? al ser acumulativa y sumativa la la parte académica la parte de evaluativa de la universidad recuerden que todo el esfuerzo que realizan es importante porque queda ya un registro histórico o sea ese esfuerzo se va a reflejar en las notas no es que yo como estudiante pues no importa no hago nada y al final le apunto a dar un examen de recuperación no o sea al haber dejado de realizar actividades que son que tienen esa naturaleza ¿no? sumativas ¿sí? entonces acumulativas quiere decir que todo lo que yo ya he hecho durante primer bimestre segundo bimestre pues va a incidir en la nota final ¿sí? entonces el consejo yo siempre que veo y les digo a mis estudiantes y funciona porque veo que en mis aulas hay una tasa de aprobación que es muy buena de los estudiantes no tengo muchos alumnos que reprueben ¿no? captan la idea de manera muy positiva o sea en el sentido de desde un comienzo sentarse a realizar las actividades si es que tienen dudas pues eso ya depende de cada profesor también pero les recomiendo tener una comunicación activa con los profesores si es que hay algo que no entienden yo a mis estudiantes les he dicho miren yo no tengo ningún problema me pueden contactar cualquier día cualquier hora por mensajería por teléfono y así lo hago ¿no? incluso fuera de los horarios de tutorías o sea si es que alguien tiene alguna duda tiene total libertad de llamarme de escribirme pero eso ya depende de cada docente por eso hay horarios de tutorías ¿no? el punto es que ustedes saquen el máximo provecho para que puedan aprender durante cada periodo académico esa materia específica que les toque ¿no? con cada docente y que ese proceso sea ágil para la aprobación de ustedes y eso en gran parte si bien es cierto nosotros estamos en un acompañamiento constante con los estudiantes para poder dar una educación de calidad también mucho depende de la actitud de la automotivación del estudiante o sea estamos en una edad ya de adultos en la que nadie debe estar atrás nuestro sino cada uno sabe cómo manejar su tiempo y cómo cumplir con las actividades aquí se trata de cumplimiento se trata de alcanzar metas y la meta en cada materia cada vez que inicia un nuevo periodo académico es aprobarla y aprobarla y obviamente aprender ¿no? aprender aprobar y yo diría un extra o sea que sea sin complicaciones sin mayores complicaciones realmente las personas que desde un comienzo se enfocan bien y hacen un esfuerzo bien hecho pues terminan incluso esforzándose menos que tal vez alguien que por descuido al comienzo no estudia después le toca pues contra bien intimaré a tratar de aprobar una materia en la que no hubo suficiente esfuerzo y dedicación ¿no? entonces aquí el punto es constancia esfuerzo disciplina y enfocarnos o sea lo primerito que ustedes deben hacer es plan docente descarguense el plan docente vean que actividad les toca realizar lean estudien y cumplan a tiempo eso es lo principal que les puedo comentar ¿sí? voy a dejar de compartir la la pantalla perfecto no sé si es que Berito tiene también algo más o algún estudiante alguna pregunta estamos siempre dispuestos a responder sus inquietudes para nosotros es un gusto sí Andrés por mensajería ya les estaba ya les estaba contestando las consultas la más recurrente que veo que no ha quedado clara es el tema de inglés en las diapositivas yo les había mencionado que la materia de inglés no va a estar físicamente en sus planes o sea no va a constar con el nombre inglés pero para podernos titular yo tengo que demostrar a la UTPL que tengo el nivel B1 en algún idioma inglés francés alemán en algún idioma que está en el marco común europeo de lenguas me decían también puedo tengo certificados puedo ingresarlos si el certificado que tiene usted tiene nivel B1 ingreso el servicio para que me lo reconozca hasta cuando tengo que hacerlo a lo largo de la titulación yo no puedo llegar a coger la unidad en donde me permiten a mí escoger cómo me voy a titular sin antes haber demostrado a la universidad que tengo el nivel por lo tanto tenemos tiempo necesario otra pregunta me decían que academia me lo dan cualquiera que dé el nivel B1 Cambridge Pearson Berlis cualquiera ustedes lo siguen en el momento que deseen siempre tomando en consideración el tema de que yo tengo que demostrar a la universidad otra pregunta me decía yo estudio la titulación de inglés tengo que acreditar otro idioma no porque ya está estudiando la titulación de inglés también me decían el propedético es obligatorio a ver si el día de mañana Andrés les comenta que ya comienzan las actividades calificadas como el foro que nos mostraba Andrés en su materia y yo no sé hacer un foro es porque no hice el propedéutico así de simple en el propedéutico en el primer módulo me enseñan cómo manejar la plataforma en el segundo módulo me enseñan cómo qué tengo que cumplir mi modalidad a distancia ¿no es cierto? entonces tenemos que hacer el propedéutico también me decían las autoevaluaciones son obligatorias en un nivel universitario no hablamos de obligación hablamos de responsabilidad una autoevaluación es un proceso que me permite hacer una retroalimentación en todas las materias van a poder tener autoevaluaciones yo estudio mi materia luego hago clic en las autoevaluaciones y yo voy mismo tomándome el examen a ver cómo voy con el estudio de esta materia entonces mientras más haga estas autoevaluaciones es mejor no sé si aquí en este espacio alguna persona tenga otra consulta de las que no hemos ya respondido en el chat o continuamos para dejar unos minutitos al final pueden alzar la mano en participantes ¿alguien tiene una consulta? buenos días buenos días doménica dime doménica este mucho gusto tengo una pregunta yo sé que no es acerca de algún o sea es referente al tema de las certificaciones por ejemplo yo tengo una certificación B2 ¿la puedo subir al sistema? yo creo que sí me imagino claro la B2 es superior a la B1 por eso mismo pregunto porque no sé si subirla ahora o más después como tú quieras doménica oh ya listo muchas gracias con gusto ¿quién más estaba por ahí? yo Pablo Pablo estoy aquí Pablo a ver Pablo ¿cómo está? mucho gusto mi nombre es Pablo ya esta semana había estado previamente ya revisando hola sí Pablo dime estaba revisando ya la plataforma vi los planes de estudios de los profesores me estaba ambientando en todo esto yo tengo dos consultas no sé si me escuchan sí te escuchamos tienes al fondo algo que suena pero te escuchamos no es donde mí no es entonces alguien tiene el micrófono abierto por favor chicos ya ahí sí Pablo sí yo tengo dos consultas estaba revisando que dentro de los planes la mayoría de profesores nos piden un foro de presentación entonces estaba consultando con una persona de sistemas me dice que habían cambiado la plataforma que no encuentran un link donde estaba anteriormente para bueno para poner el foro de presentación esto tiene que activar cada profesor porque dentro de lo que yo estoy siguiendo no todos han subido este este link sería para poder nosotros expresar y poder nuestro poner nuestro en nuestro foro de presentación eso uno dos te voy respondiendo te voy respondiendo para ir en orden sí no es que cambiamos de plataforma bueno hace varios años yo creo que ya van a ser unos cuatro años teníamos la plataforma Moodle que era que es es básica y la universidad decidió cambiar por algo más robusto que es Canvas pero no es que estamos inventando de la noche a la mañana ya vamos bastante tiempo con Canvas y una de las de las ventajas de Canvas es que no se nos cae por ejemplo mira ahorita estamos 123 personas y no hemos tenido problemas en Moodle teníamos problemas cuando hacíamos momentos síncronos tienes razón Pablo cada profesor tiene que crear el espacio el 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 espacio foro el recurso foro entonces ¿qué tenemos que hacer? escribirle al docente ¿dónde le escribíamos? en el propedéptico nos enseñaron que en personas encontramos nuestros los compañeros y el docente ahí le podemos escribir siguiente pregunta Pablo además para aprovechar lo que me estaba explicando dentro de los anuncios ¿alguien más me activó por favor el micrófono estamos con Pablo Joel por favor ¿me puedes desactivar el micrófono? ahí sí dime Pablo ya dentro de los anuncios no todas las materias reflejan lo que llega en el correo ¿hay alguna forma de solicitar o o que ustedes internamente le digan a sus profesores de que que pongan todo lo que nos manden por correo en los anuncios porque eso es más fácil en vista de que en el correo llega todo o sea todo mezclado mientras que en la plataforma en la opción de anuncios sería más adecuado para llevar un mejor control a ver no te comprendo los profesores ponemos en anuncios los docentes podemos hacer configurar que nuestro anuncio vaya también a través de mensajería pero la obligación del alumno es ingresar al entorno virtual de aprendizaje es como si fuéramos a clases en modalidad presencial cuál es nuestra obligación entrar al aula no quedarnos afuera en el patio entonces es importante siempre entrarnos al entorno virtual de aprendizaje no solamente leer lo que me llegue a mí a través de mensajería ¿a eso te refieres Pablo? Sí, mire o sea yo estoy revisando tanto el correo como la plataforma entonces yo estoy recibiendo por ejemplo ahorita un anuncio que vamos a tener un chat calificado la próxima semana pero lo recibí por correo y al momento de entrar a la plataforma el rato de buscar en anuncios no está entonces no va a estar porque ¿por qué no va a estar? ahí te respondo Pablo lo que el rato que el profesor activa o comienza a organizar el chat le llega de manera automática un mensaje al estudiante entonces el profesor el día lunes tiene que poner el anuncio de qué va a ir el chat de esa semana Sí, correcto ya y por último tengo problemas yo con con la descarga del UTPL escritorio la opción de tener en cinco en cinco dispositivos o cinco computadoras Sí voy a hacer el intento pero hay alguna otra forma de de lograr descargar en mi en mi computador personal porque es donde estoy estudiando constantemente ya tengo el manual estoy siguiendo los pasos del manual ¿hay alguna forma que se tenga un un una ayuda personalizada Sí en la página web que les que les indiqué servicios.utpl.edu.c slash mbe está al final los teléfonos de contacto ¿loja está trabajando? La respuesta que me dieron es me mandaron simplemente es el 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 manual ya pero más no yo ya seguí las instrucciones del manual Ok tú les escribiste un correo les puedes llamar por teléfono Pablo les puedes llamar por teléfono para que ellos tienes dos opciones o comunicarte con tu centro todos los centros universitarios estamos en capacidad de poderte apoyar si quieres luego me pones por un mensajito a qué centro pertenece y yo te paso la información y también remito al centro Correcto ¿ya? ¿qué le mando? ¿por correo? Por correo puede ser por mensajería de Canvas puede ser tu pedido para que me digas tus nombres completos exactamente qué problema tienes y a qué centro perteneces ¿alguien más que tenga algo general chicos por favor Buenas tardes Verónica mi nombre es Fátima Vidal Hola Fátima de Ambato tengo yo un problema con mi correo electrónico quiero abrir en el correo electrónico los mensajes para visualizar el contenido pero no me permiten no sé si tenga que configurar algo del correo Fátima me estás hablando de tu correo institucional sí del correo institucional igual que por favor te voy a pedir que me envíes un mensaje en la plataforma Canvas porque es un problema particular yo te voy a apoyar porque tenemos que remitirlo a tu centro ok muchísimas gracias alguien que tenga temas generales chicos hola buenos días yo quería hacer una pregunta y es que no entiendo cómo se hace para subir eso de el curso B1 ya yo hice un curso de inglés por dos años y entonces quisiera saber cómo subo esa titulación tienes la certificación tienes la certificación B1 ya te dieron la certificación o sea todavía no he revisado eso de qué titulación tengo pero me imagino que debe tener una porque hice un curso dos años pues inglés y estoy en la página aquí de mi Diego si seguimos en un instituto que no tiene acreditación no nos va si tenía acreditación pero si no que no me acuerdo qué titulación era pero si debe de tener una porque una vez que lo revises que tengas el documento en tus manos lo puedes escanear o le puedes tomar una foto y subir en servicios.utpl.edu.es tú vas a ingresar en la parte central dice este ingresar un nuevo servicio ingresamos el nuevo servicio y localizamos el área de reconocimiento porque lo que tú vas a hacer es para vas a pedir a la universidad que te reconozcan ese servicio este servicio suele tener temporadas en las que está aperturado para los estudiantes si tú no lo ves igual te pediría que me envíes un mensajito por correo electrónico para poder verificar si lo estás haciendo correctamente o remitirte a tu centro universitario es que no sé hacer bien ese proceso porque a mí me sale aquí la página servicios estudiantiles matrícula inscripción trámite de servicio académica y financiero como te decía Diego después como es un tema particular te pido por favor que me escribas un mensaje y yo te puedo indicar ¿sí? gracias Diego listo yo creo que Andrés continuamos para que ya tenemos poquito tiempo voy a compartir la pantalla Andrés para que continúe con con la última parte y luego cerramos con otro CD preguntas ¿sí? gracias Berita listo con respecto a los hábitos de estudio esto es muy muy importante aquí vemos motivación comenzar un bien es hermoso consumarlo es sublime Fernando Rielo Pardal un pensamiento muy bonito vemos pues personas que están graduándose ya cumpliendo su objetivo la UTPL pues entregó más de 200 profesionales al Ecuador en el primer bimestre del 2019 ¿no? aquí la automotivación pues es muy importante porque debemos estar conscientes que es un objetivo en mediano plazo largo plazo no es de la noche a la mañana obviamente después de mucho esfuerzo sacrificio y tiempo vamos a ver el objetivo que se cumpla que básicamente es la consecución de un título pero la UTPL se encarga de formar no solamente profesionales sino holísticamente seres humanos que también encuentran pues una alineación a la misión y visión institucionales ¿no? que aquí se trata pues de formar al hombre para servir a la sociedad en resumen ¿no? con el humanismo de Cristo que la universidad pues tiene entre su misión visión principios institucionales obviamente la universidad pues es totalmente abierta y tolerante con cualquier tipo de diversidad religiosa pero lo que sí se caracteriza en la universidad es por el tema de alinearse pues a todo lo que tiene que ver con nuestra misión visión institucional el humanismo de Cristo y esto implica pues que en este proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes los profesores van en un mismo sentido de formar seres humanos estudia valores tenemos responsabilidad orden libertad solidaridad armonización todo esto dentro de una organización de tiempo interacción y ayuda de los docentes tutores y una automotivación la universidad pues tiene un código de ética que obviamente en cada tipo de relación que existe entre estudiantes docentes se lo debe hacer cumplir esto implica el respeto la responsabilidad el orden por ejemplo si hablamos de valores también en el caso académico pues la universidad hace cumplir todo el tema de no tolerar ahí sí no hay tolerancia con el tema de plagio copia etcétera en todas sus manifestaciones formas lo que tiene que ver pues con evaluaciones con trabajos con evaluaciones presenciales hay que tenerlo en cuenta esto forma parte de estos valores y que están en el código de ética de la universidad entonces estamos seguros que ustedes lo van a hacer de la mejor manera ¿cómo lograr el éxito en el estudio? bueno aprender bien qué es implica comprender analizar aplicar y evaluar un estudio activo utiliza estrategias como lectura resumen síntesis organizadores gráficos bueno aprender a seleccionar la información en la web estamos en una era de la información y esta información debe ser responsablemente utilizada ¿sí? y replicada ¿por qué? porque al menos con esto de la pandemia a nivel mundial hemos visto una proliferación de fake news o lo que en inglés se dice fake news o noticias falsas nosotros pues en los estudios o en cualquier ámbito de la vida debemos cuestionarnos la validez y confiabilidad de las fuentes de información entonces por favor no olvidemos de eso y pensar positivamente y solicitar orientación al tutor el tutor es un eje muy importante para sus estudios saquen el máximo provecho tengan toda la confianza porque de nuestra parte existe total apertura ¿sí? no tengan ningún temor en realizar preguntas haganlo con total confianza en cada materia ustedes tienen asignado un profesor y estamos nosotros para servirles para poder caminar juntos el éxito de ustedes es el éxito de la universidad es el éxito de los docentes entonces vamos a ir en ese camino para que por favor lo apliquemos en el día a día buenos buenos días ingeniero licenciada disculpe le interrumpa bueno un gusto más bien y gracias alcancé a entrar en este tutorial porque bueno hubo dos anteriores y la verdad esta situación justamente con este tema de la pandemia bueno yo tengo una distribuidora en Ambato y pues se me ha complicado dando gracias a Dios ha habido trabajo y nos hemos dado la forma de hacer que las cosas se deviertan entonces bueno viendo al tema o sea yo tengo sí algunas preguntas algunas situaciones o sea yo no quiero tomar el curso de inglés es porque ya se me vuelve como demasiado eso es es posible claro como les decía este ahora mismo no está no estás matriculado en inglés porque la la materia de inglés no no consta en tu malla curricular lo que tenemos que saber siempre es que antes de tomar o sea en cierta en cierto lado de la malla curricular que va a ser pasando cuarto ciclo quinto ciclo yo ya tengo que demostrar a la universidad el nivel B1 no necesitas matricularte ahora mismo en un instituto ¿sí? tú lo puedes hacer en el tiempo que desees pero siempre teniendo en mente que para poderte titular tienes que demostrar a la universidad ese conocimiento puede ser posterior una última pregunta los hay la plataforma de la MBE para descargar los libros no 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 se puede yo no puedo descargar los libros y o sea no he logrado descargar y en una materia me parece que es no sé si contagiado o matemática me mandan un link y vota a la plataforma anterior pero la clave no la misma clave que yo tengo para para Eva no no sirve para ingresarse esa también te pido por favor en mensajería de canvas ayúdame con a qué centro perteneces para yo poder remitir al centro y que toman contacto contigo para que te asesoren ¿sí? listo gracias un gusto verónica tengo una pregunta ¿la puedo hacer? espérame un ratito terminamos con esto ya vimos el C de Pregunta primero estaba Fátima ¿sí? siga Andrés gracias Berito claro justamente aquí está para revisar la información ustedes deben dirigirse no olviden por favor la página web es un mecanismo fundamental en el que deben canalizar su información también esto de servicios UTPL pues por favor tengan en cuenta para canalizar correctamente cualquier duda miren el tema los centros de apoyo están atendiendo en horario normal bajo modalidad de teletrabajo esto es importante ¿no? la canalización de sus solicitudes observaciones dudas obviamente hay que aprovechar la tecnología y dejarlo también en un registro que es básicamente con los canales oficiales ¿no? inicialmente se pide que el estudiante se comunique por correo electrónico para que pueda tener contacto con el coordinador o secretaria esto es muy importante lo que les decía ¿cómo evidenciar? hay que dejarlo por escrito ¿no? aquí hay una segunda ronda de preguntas así que con toda confianza para que la realicen ahora sí Pátima estaba en línea por favor sí gracias Verónica este la mayoría de docentes bueno yo estoy inscrita en la carrera de derecho la mayoría de docentes piden que trabajemos con las normas APA quiero saber dónde me lo descargo tenemos eso en el entorno virtual de la biblioteca Andrés ¿se puede contestar la pregunta? sí con gusto claro hubo bueno aquí en el tema del entorno virtual de aprendizaje ustedes explórenlo como yo estaba antes habituado pues con otra plataforma yo voy a revisar exactamente en dónde está pero está en el EVA eso es lo que sé explórenlo y es más les cuento esto de las normas APA ustedes lo pueden consultar en el mismo internet o sea son de libre acceso sí google y va a encontrar la última edición de normas APA y lo va a encontrar no esperemos que todo esté en el entorno virtual de aprendizaje no esto es de libre acceso a nivel mundial está en todos los idiomas las normas APA así que lo va a encontrar simplemente descarguese de google gracias esa duda tenía lo que podríamos hacer también con Andrés vamos a poner un anuncio y vamos a poner ahí el documento normas APA para que usted lo pueda descargar usted y los demás compañeros con relación de pronto no sé si puede aportar en algo a Javier me parece que tenía dudas bueno yo estoy igual en la ciudad de Ambato yo tenía esa dificultad en cuanto a la descarga de los libros y yo en mi computadora era una Mac hay que ver en el entorno para la descarga de los libros hay que ver ahí dos dos secciones todo depende del modelo de computadora que usted tenga ahí hay un manual hay que descargarse puede ser porque a mí me pasaba eso y hay que instalarse hacerlo la descarga a través del google chrome me parece que es porque si yo lo estaba haciendo desde el safari y desde ahí no me permitía hacer la descarga me salía que la contraseña es cerrada creo que ese error es el que tiene Javier si gracias si así mismo me sale que bueno entonces ahí tiene que revisar tiene que descargarse el google el chrome y desde ahí navegar en la página de la utpl y desde ahí para que tenga el acceso ahí ya va a poder hacer muchas gracias hasta que tenga la asesoría de gracias gracias compañera yo tengo una pregunta tengo una pregunta por favor ¿podrías repetir los Marilas perdón un instante estaba Diego antes por favor Diego es realmente obligatorio tener el título la titulación B1 o sea para todos es obligatorio digamos si alguien no la tiene ¿qué podría hacer esa persona? seguir el curso en un instituto que dé la acreditación B1 ¿hasta cuándo la puedes hacer a lo largo de tu titulación? ahora sí Mariela 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 Isabel que tenía una pregunta sí mi pregunta era ¿podrías repetir por favor las más o menos o sea las instituciones en donde se puede seguir el curso de inglés por favor ah por supuesto las reconocidas son Berlis Campish Pearson que son las reconocidas que dan la certificación B1 gracias Mariela ¿tengo una pregunta? a ver Bayron estaba primero o Brian perdón ¿puedo escribir por favor en el mensaje para poder copiar? sí, ya lo puse en chat en el chat hola buenos días Verónica mi pregunta es acerca del plan docente porque me he dado cuenta que que en el plan docente dice que hay que hacer ciertas actividades en la primera semana la primera semana es esta que ya está pasando ¿no? y yo no he cumplido con esas actividades pero algunos docentes me han dicho que por lo del tema del COVID-19 se ha retrasado y esta semana no sino que es la otra semana la que la que pasa a ser la primera semana según el plan docente o sea hay un retraso en el plan docente a ver a ver Brian el semestre comenzó o sea comenzó el 13 de abril los profesores lo que han hecho es actividades que no son calificadas como el chat de presentación y han comenzado a subir algunos anuncios si alguna de tus profesores puso alguna actividad calificada solamente a esa actividad calificada en esa materia la va la va a replantearla pero el semestre comenzó el 13 porque hago hincapié que el semestre comenzó el 13 recuerden el primer trimestre dura 8 semanas por lo tanto se terminará la primera semana de junio comenzando el semestre el 13 8 semanas desde la primera semana de junio en el plan docente te puedes encontrar en algunos casos actividades que decían la primera semana es del 1 de abril sí porque nosotros estábamos preparados listos para arrancar el 1 de abril ¿qué hicieron los docentes replantearon su plan? entonces cambiaron del 1 de abril al 13 de abril el 13 de abril comenzamos el semestre con actividades no calificadas y desde el día lunes comienzan las actividades calificadas ok entonces las actividades calificadas recién comienzan en esta segunda semana pero es así para todos los docentes ¿no? todos los docentes sí Brian es una disposición del señor rector todas las actividades calificadas comienzan desde el lunes 20 por lo tanto si no hemos hecho el propedéptico hagámoslo este fin de semana para que no tengamos problemas en que no puedo ingresar un chat en el que no puedo contestar un cuestionario que no sé a qué paralelo pertenezco es fundamental que vayamos cerrando capítulos y el capítulo primero es el propedéptico gracias Brian ¿quién más estaba? pregunta Magister por favor claro ahora sí dime Magister por favor sí adelante ya yo tengo una pregunta lo que pasa es que creo que de manera general estoy notando este inconveniente y es acerca de bajar los textos bueno yo ya les bajé en el material bajé material bibliográfico pero en el momento de la descarga no vale abrir entonces no sé cómo hay que hacer esta situación porque ya empezamos a trabajar correctamente diría yo desde el día lunes entonces no tengo descargado los libros todavía por favor no sé si no sé a dónde hay que enviar para que para que vean si es que desde el sistema nos vuelven a recargar los libros a todos por favor claro respondo tu pregunta y voy a compartir la pantalla nuevamente para indicarles en dónde está puedes estar recargándolo correctamente voy a ingresar a un navegador y como bien nos decía Fátima en esta página hay dos viñetas escritorio y descarga en escritorio está las características físicas de hardware que tiene que tener mis tablets o mis computadoras y está aquí cómo descargar el escritorio un tema es el escritorio y otro tema es la descarga capaz que no estás haciendo correctamente uno de los dos si te pusiste a descargar el material sin descargar el escritorio no los vinculaste ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? en el primero el escritorio luego la descarga de material escogiendo lo que yo quiero si quiero descargar para una Windows o para un Android si quiero descargar por una Mac o si quiero descargar para otro dispositivo en la parte inferior de esta página está centro universitario como decía Andrés los centros estamos trabajando obvio no le vamos a contestar el teléfono porque se quedó el teléfono ya en el centro pero estamos trabajando nosotros por correo electrónico y nosotros nos comunicamos con el alumno te pido te pido igual que le pedí a los demás ponme por mensajería tú a qué centro perteneces y yo le remito al centro para que ponga se ponga en contacto contigo otro tema es llamando a la ciudad de Loja la ciudad de Loja si está trabajando normalmente y el teléfono es 32 00 y el otro la otra alternativa es escribir un correo electrónico desde la cuenta institucional ¿sí? Listo disculpe muy buenos días disculpe que me lo que pasa en este caso es que no es el error en el caso de descargar las aplicaciones sino al momento de poder abrirlas en este caso me explico es verdad ya instalamos el escritorio UTPL se inició sesión ahí también la autoidentificación en el Adobe Digital Editor también está hecha en el momento en el que yo doy en el en material bibliográfico me descargo por ejemplo el libro de matemáticas y se descarga en el Google Chrome abro el el enlace que en este caso me da se abre en el Adobe Digital Editor y ahí me sale un error en el cual me dice que hay un error al obtener la licencia probablemente de comunicación con el servidor de licencia entonces este problema yo ya ya hemos conversado en este caso con con los centros de apoyo pero no sé qué es lo que sucede entonces yo no puedo abrir los libros ya los descargo sigo todos los pasos pero me sigue saliendo este error escríbeme por favor por interno con tus datos para poder remitir el problema que estás teniendo al contacto si alguien más que estamos a punto de que nos cierren disculpe buenos días la verónica si jorge dime buenos días no sé si puedo acotar o aportar algo en este sentido de lo que son los libros de base verá yo asistí a una clase virtual con los técnicos de la UTPL que nos hicieron entonces nos dijeron verá que hay que bajarnos del escritorio de la UTPL y los libros solo están en línea o sea no hay no hay modo de bajarse porque la licencia o sea todos los libros tienen licencia y no no es que hay como bajarse al contrario solo hay como poderles ver en línea pero se les facilita si es que tienen el escritorio UTPL entran directo entonces no hay no es que no hay como bajarse eso es lo que nos explicó un asesor de la UTPL lo podemos descargar hasta en cinco dispositivos a través del escritorio o sea bajarlo bajarlo físicamente para imprimirlo no lo van a poder hacer pero con el escritorio lo podemos tener descargado hasta en cinco dispositivos eso me implica a mí no estar siempre conectada en internet sí exacto muy bien licenciada exacto a través del escritorio sí gracias alguien más antes de cerrar esta charla chicos igual ha sido grabada nosotros la vamos a poner en un anuncio para que ustedes la puedan volver a ver Berito ¿me da algo? ¿se puede hacer cambio de carrera? a esta altura ya no para el próximo semestre la pregunta es bueno una duda y pregunta a la vez preocupación tengo unas unas materias que primero el docente no especifica el enlace del zoom para la conferencia de la materia ¿no? en sí hora fecha y tema relacionado esto es en lectura y redacción de textos y la otra es en derecho romano ¿ya? y la segunda pregunta es que hay materias yo estoy matrimonio en seis pero me falta una que es el de humanismo universidad y cultura entonces me preocupa porque todavía ya me imagino que han de haber enviado algunos temas para poder leerlos qué sé yo y y analizar cualquier tipo de tareas ya y ya empezamos el 13 las clases ¿no verdad? entonces sí justamente de esa materia no tengo nada ya listo me da respondo respondo tus dos preguntas la primera ahora mismo no vas a tener creado el el enlace zoom si la charla va a ser de aquí en dos semanas el profesor a través de anuncios ya cuando sea la semana del chat les va a poner el anuncio con la creación del día y la hora esa es una actividad síncrona aquí una aclaración cuando los docentes pongan actividades síncronas significa que nos van a citar a un día y una hora como fue la del día de hoy el docente también va a poner inmediatamente una actividad suplementaria para qué es esta actividad suplementaria si me pone a mí el docente la charla la charla calificada la voy a tener el lunes a las 5 de la tarde y justo el lunes a las 5 de la tarde no pude hacer ese zoom qué tengo que hacer yo como alumno hacer la actividad suplementaria que me pone el docente que va a ser sobre el mismo puntaje ya la segunda pregunta de Medardo es muy importante si hasta esta altura de la semana no tenemos todas las materias en canvas hay dos canales que te recomiendo Medardo una contactarte con tu centro universitario para que el centro universitario inmediatamente revita a la parte de virtualización una y el otro canal es que ingreses un servicio tú ingresas a servicio.utpl.edo.ec ingresas la solicitud está en la categoría quejas y reclamos y hay una opción que te dice no visualizo mi materia en canvas eso lo puedes hacer el día de hoy tranquilamente para que el personal el lunes a primera hora te apoye ¿sí Medardo? ya tengo una pregunta un ratito por favor Medardo cerremos el micrófono Medardo vamos con Diana por favor mi pregunta es simple solamente que al principio dio una explicación acerca de la rúbrica solamente eso no me quedó claro de la explicación en toda en toda en toda la tutoría de la rúbrica no creo que yo hable nada de rúbrica no sé a qué te refieres yo hablé Berito ah cuando yo estaba explorando el aula ya rúbrica se refiere específicamente es cómo se califica una actividad o sea cuáles son los parámetros los rangos con los que por ejemplo de 7 a 10 es porque cumplió de manera excelente con unos parámetros o sea cada actividad tiene una rúbrica entonces es la manera en la que ustedes como estudiantes pueden ver de manera transparente cómo se califica una actividad a detalle eso es gracias Andrés e incluso hay algunos tutores que les ponen este es un qué sé yo es un un ensayo este ensayo la rúbrica de este ensayo va a tener cinco puntos de la investigación tantos puntos de la ortografía que es muy importante y tantos puntos el hecho de que ustedes tengan bibliografía digamos que le pone el docente esta actividad sobre 10 puntos este si no tiene bibliografía te va a costar a ti cinco puntos esa es la rúbrica este si a ver alguien más estaba yo por favor a ver Daniela como está por favor verá yo tengo mi teléfono iphone y mi y mi computador es windows para bajarme yo quisiera bajarme también los libros al al teléfono pero ahí me decía que tengo que o sea estaba leyendo que hay que bajarse al itunes al itunes pero al no tener una mac no es posible que yo pueda hacer como que algo para que los libros también se me bajen al teléfono si lo puedes hacer está está explicado en la viñeta de descarga de material bibliográfico aquí dice transferencia de material electrónico a dispositivos móviles y está justamente lo de la mac pero no tengo mac yo tengo una windows y mi teléfono es iphone ah ya 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 este igual lo puedes hacer este pero van a tener de los chicos descargarte o sea los chicos del material bibliográfico de tu centro o de la ciudad de loja para enviarte los documentos si lo puedes hacer ¿cómo me comunico o cómo hago en la página web que estaba en material bibliográfico tienes tres puntos tu centro universitario el teléfono con la ciudad de loja o el correo electrónico de ebooks ya ya muchas gracias con gusto alguien más chicos estamos a punto de terminar yo creo si se queda alguna pregunta por favor Andrés y quien habla estamos a disposición ahí en el plan en el propedéutico para que por favor nos escriban por último nos ha pedido la ciudad de loja miren hemos estado 108 personas de acá conectadas por dos horas nos ha pedido la ciudad de loja que hagamos una evidencia para eso les pido prender toda su cámara por favor todas las cámaras no tengo cámara tranquilo está ahí su nombre por favor todas las cámaras y me voy a permitir tomar unas un instante para poder tomar la evidencia que me pide la ciudad de loja todo esto va a estar también subido en la página web ha sido para para quien habla un placer el haber tenido esta reunión con ustedes que Dios bendiga a sus familias y que salgamos de esta pandemia Dios mediante fortalecidos en fe en valores de seres humanos y que la educación nos sirva para cambiar nuestra realidad Andrés gracias Berito si me sumo a esas lindas palabras el objetivo es de la universidad no solo formar profesionales sino seres humanos y en esta época difícil que está viviendo el mundo y el país específicamente también pues que sea una oportunidad para crecimiento personal espiritual y que se enfoquen en su consecución del título de aquí algunos semestres pues estarán ya con ese objetivo cumplido así que bueno la más cálida bienvenida y que reciban muchas bendiciones y estamos para servirles es un gusto ya solo la última hoja por favor no se me vayan a ir y la quinta hoja miren que hermoso hemos tenido problemas de tecnología hemos ayudado mucho hemos tenido una reunión muy bonita el día de hoy espero por favor objetivos claros si no hay unos hechos el propio de óptico acabo esto tengo tarea acabo esto me bajo mi plan ¿no cierto? luego de bajarme mi plan acabo el propio de óptico termina el propio de óptico y el lunes comenzamos actividades ya calificadas que Dios bendiga a todos y muchas gracias por su tiempo vayamos saliendo para terminar la grabación gracias 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 un fuerte abrazo gracias 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 esperamos ese volvernos encontrar en otro momento muchas gracias Dios los bendiga Dios los bendiga a todos compañeros un gusto gracias